¡Suscríbete al canal! Los pavos de hoy en día son una full. En mis tiempos sí que íbamos partiendo la que pinque pan tumbando aguja. Venga, venga. Apagad la Play 33 que os voy a contar la historia de cómo conocía a vuestra vieja. ¿Sabes cómo te digo? Atiende Peña que es una historia mazo romántica. Era el año, el año, el año da igual. Lo que importa es que el Jonan era el puto amo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guachori! Cuando fuera ahí y de ahí y esto me va un modo loco. Entonces vi una cosa que me cambió toda la vida y no era el Red Bull. ¡Guachori! Tía, vámonos de aquí que en este disco solo pinzan música chuntera y no ponen nada a trisbal. No te había visto flipar tanto desde que descubriste la ropa posporita. ¿Qué te pasa? ¡Guachori! Atiende Pavo, me he enamorado. Mira tía, dedos colgaos. A esa churri quiero pa' mí. Si se acerca, prefiero morir Tunear me puede molar, pero hoy yo prefiero pillar Que pique, 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 pam Que pibón, que pibón, me la voy a calzar Al normal, al normal, no la voy a tocar Buat chaval, que par de airbags Menudo anormal Anormal, anormal Atiende, Chori, que tengo a esta pava comiéndole mi mano ¡Fum! ¡Familia! Ya sabéis que en Navidad es tradición invitar a un pobre a cenar ¿Te ha invitado alguna familia de dinero? No, yo he invitado a uno que está mucho peor que nosotros ¡Un parado! Pero no pongáis esa cara, familia Que aunque están en la miseria, son gente muy honrada Siéntese, siéntese aquí Está usted en su puente Gracias, gracias, pero no quiero molestar, ¿eh? No, hombre, no Si donde caben 63, caben 64 ¿Un poquito de don Sifón? Hijo, por favor, que parece que nos estamos chuleando Sácale la marca blanca, que los parados no pueden permitirse algo tan caro Bueno, y dime, cariño, ¿qué tal hoy en el trabajo? Muy bien Me he sacado 20 euros en la esquina Es que el gobierno acaba de quitarle el subsidio del paro Y es oír hablar de dinero y se pone así Les agradezco su hospitalidad, pero no No quiero estropearles la cena ¿Y dónde va a dormir? ¿Quiere que le prestemos un cartón? Tengo un piso de protección oficial Sí, es frío, tiene gritas y humedades Pero tendrá que valer ¿Pero será, cabrón? Nos ha robado la cubertería de plástico ¿Qué? Y si te lo tengo dicho Nunca te fíes de un parado ¡Ay! ¡Nunca! Buenas, venía a pedir una subvención del gobierno vasco ¿Y cuál es el objeto de su petición? Esta chica Es que quiero subvencionar mi relación Porque estamos en los primeros meses y necesito un empujón Esto no tiene sentido No va a tenerlo El principio de una relación es como una pyme Yo estoy invirtiendo en ella Tengo unos gastos Y hasta dentro de un par de meses No voy a conseguir ningún beneficio ¿Ya me entiende? Subvencionar esto no creo que sea legal Ojo, que tengo todo el papeleo en regla Facturas de los restaurantes Comprobantes de compra de todos los regalos que le he hecho Ticket de la farmacia Una caja de 24 preservativos Esto lo podemos meter como inversión a largo plazo, ¿no? A ver, aquí subvencionamos actividades culturales Sí, cine, música, teatro A ver, lo he dicho antes Aquí tiene Entradas de teatro De un concierto de la oreja de Van Gogh Y hasta una entrada de cine Ojo, de cine vasco Ya saben que para meter manos lo mejor es ver una peli aburrida Pero vamos a ver ¿Aquí dónde está el beneficio para la comunidad? Oiga, que como me salga bien y me case Le prometo que me hincho a tener hijos Tres mínimo Que luego esos crecen y se ponen a cotizar Visto así tiene su sentido Hombre, y si me lo permite La chica es un monumento Igual podríamos colarlo como subvención al patrimonio Tío, tío, escucha Espera un momento que estoy liado La que está liada es tu novia Que te ha puesto a los cuernos con un montón de tíos Cojonudo Entonces podemos colar a su novia como bien de uso público Hello everybody Ya estamos en la zona más in De lo más hot Del top del ranking De los personajes más importantes of the year Podría haber dicho todo en castellano Pero hay que amortizar los veranos en Irlanda En el number five Se ha colado el grupo con más seguidores del país El INE El gobierno nos lleva al INE Sin el subsidio nos deja esta vez Y de mayores no tendremos pensión Reputadón Pasamos a the number four Silvio Berlusconi Aunque su canción es un truño Se ha colado en el top de la misma forma que superó la moción de censura Sobornando 300 euros que me ha soltado Y en el number three de la lista de los personajes más importantes del año Belén Esteban Una madre coraje que por entrar en la lista Mata Belén Belén Diabetes de Belén La cara echa un cristo Aunque me la operé Pisa tan fuerte Belén Que está a punto de conseguir su disco de platino Porque el tabique de platino Ya lo tiene Y en el top two La selección española Con su éxito Y ni esta de mi vida Eso sí No os vamos a poner su videoclip Para no perder a los pocos espectadores nacionalistas Que le quedan a ETV Y ahora sí Os dejo con el number one Un grupo que vuelve y promete no dar tregua a lo largo de 2011 Batasuna Va y va Pero mira como pican los deus cual cartasuna Pero mira como pican que ya son batasuna Pican y pican y vuelven a picar Y así les quitaremos los votos al alar Oh, sí Ya lo siento Corriendo ahí por mis venas Buah, chaval El Red Bull está poniendo a tono ahí Mi cuerpo todo fósil Venga Venga, siéntate Que os voy a seguir contando Cómo conocí a vuestra vieja Cuando surge el amor Es como cuando a mí me ponen El recopilatorio de la Pioneer Me pongo esto loco Y no se puede parar ¡Fuuu! Buah, chaval Chori, la pava esa que me mola tanto No me ha llamado ni nada Jonan, pero si no le has dado tu número Pues que miren la guía telefónica Que vengo en la P de puto amo Jonan, tienes que hacer algo para llamar su atención A lo mejor si ve tu coche Mazo tuneado se fija en ti Atiende, Chori Que al Jonan se le ha ocurrido una idea ¡Todo guapa! Voy a tunear mi buga Pa' que se fije en mí Este buga es todo guapo Todo tuneado Y todo ilegal, pavo Porque es del puto amo Le meto al buga un spoiler tociclao Tociclao, oh, tociclao Y un subwoofer pa' rebelios reventao No me has pagao, chaval, no me has pagao Al coche del Alonso le podrá adelantar Vija, no te cruces, no te voy a atropellar Lo que me he atropellar No te voy a atropellar Va, 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 va Es tu amo Amoooo, amo, amo Amoooo Amooooooo ¡Eres tú! Sabía que vendrías a verme. Atiende, pava, que te quiero más que un mecánico a su calendario, Pirelli. A ver, que yo solo he venido para ver si está arreglada mi móvilet. No saldría contigo ni aunque fueras el último tío sobre la faz de la margen izquierda. ¡Guay, chaval, qué full! Estoy tan de bajona que no tengo ni fuerzas para pagar todo el tuneo. Choripagato. Oye, ¿sabes cuánto cuesta tunear un coche? Fijo que este tío tiene pasta. He venido para despedir a vuestro lado. ¿Estáis preparados para putear a vuestros trabajadores? ¡Sí! ¿Estáis listos para jubilarlos a los 67? ¡Sí! Pues vamos a bajar los sueldos. ¡Sí! Ahora en CompeMarc tiramos los sueldos. Contratos por obra a 5 euros la jornada. Trabajadores fijos con contrato de autónomos. Con CompeMarc hacer un ERE nunca ha sido tan barato. Así entrenamos. Bajar sueldos, embolsar dinero. Bajar sueldos, embolsar dinero. Eso es. Que se note que somos una empresa privada. ¿Quién es el responsable de este sueldo? He sido yo. Muy bien. Estas condiciones son inhumanas. El resto, 50 despidos en media hora. ConceMarc. Yo no soy rojo. Ahora el gobierno ya no lucha por ti. ¿Cómo que las mujeres no podemos desfilar en el alarde? ¡Aita, eres un machista! No es machismo. Es tradición. Las mujeres nunca han desfilado en el alarde. Pues algún día habrá que cambiarlo. ¿No está harto de discutir siempre que hay una reunión familiar? Pues no se preocupe porque ahora hay un tema en el que todos estarán de acuerdo. Lo de los controladores aéreos no tiene nombre. Me pasé tanto tiempo tirada en loyu que acabé cogiéndoles cariño a los picolos. Tienes razón. Lo que hicieron en el puente fue una cabronada injustificable. A la cárcel los tenían que meter a todos. Los controladores no hemos hecho la huelga por dinero. Porque básicamente estamos forrados y nos sale por las orejas. Lo hemos hecho por las familias. Para unirlas. Muchas gracias, cabronazos. Pero los controladores no son el único tema que ha conseguido unir a todas las familias. Existe otro personaje público con el mismo poder. Si es que los socialistas la están cagando con todas sus medidas. Tenemos un gobierno que es vergonzoso. Y además sin líder. Es verdad. Lo estoy haciendo de pena. Pero ojo que si lo hago mal es por las familias españolas, ¿eh? A ver cuándo hemos tenido una cena en la que estemos todos de acuerdo. ¿Quién o no quiero? Llevo años dedicado al estudio sobre qué es lo que realmente da la felicidad. Y he escrito varios libros sobre este tema. Mis investigaciones son concluyentes. La clave es esa materia que los expertos llamamos dinero. Estamos en el Paraninfo de una prestigiosa universidad en Navarra, donde nos acompaña una eminencia en este tema, el señor Armando Botín. ¿El dinero da la felicidad? Mire, yo llevo años haciendo experimentos conmigo mismo y mi cuenta corriente, y le puedo asegurar que así es. ¿Y tiene usted pruebas empíricas científicas que avalen esta teoría? Por supuesto, te las voy a mostrar. Aquí estoy en mi yate de Ibiza. Aquí, frente a mi chalet de Marbella. Y aquí, en una fiesta privada con mi amigo Berlusconi. Interesante. Oiga, aquí no se puede fumar, ¿eh? ¿Es usted? Perdone, no me había dado cuenta. Fume, fume lo que quiera. ¿Lo ve? Otra prueba. Soy el principal contribuyente de esta universidad y puedo hacer lo que me salga de los huevos. ¡Je, je! Creo que lo podría probar con esa cobaya, ¿no? Así es. Vea sus reacciones. Cuanto más dinero le damos al sujeto A, sus niveles de felicidad aumentan exponencialmente. No hay más que ver su cara. ¡Feliz! ¡Soy feliz! Le puedo asegurar que el sujeto no miente y es realmente feliz. Si lo sabré bien que trabajo en televisión española cobrando un pastón por un programa de la 2 que no ve ni Cristo. Ya lo han visto. Si quieren saber más sobre el tema, el secreto de la felicidad está en mi libro. ¡Comprenlo! A paladas, si es posible, y me harán muy, pero que muy feliz. Bua chaval, seguro que estáis ahí deseando escuchar el final de la historia de cómo conocí a vuestra vieja. ¿A que sí? Pues como os iba diciendo, la nele había pasado de mí, pero yo lo llevaba con mazo dignidad. Bua chaval, me ha rechazado ahí, a mi mato, tú me abres a mí. Frankie y Jonan, que siempre te quedan a petar en la chicharro. Venga, baila, que esta música fijo que te pone ahí todo entonado. Bua chaval, en vez del puto amo, me siento como el puto gilipollas. Hola, Jonan. ¿Qué pasa, Pavo? ¿Te gusta lo que ves? Iba a ver al DJ Fiesto, con el Chori a mi lado, y me has puesto lo contento. ¡Cita que es de vento! 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 Si me quieres diga el cuarta cual, suelta un dineral. ¿Qué detalle quiero aumentar? Me vas a montar. ¿Te vas a montar. Me vas a montar. ¡Cita que es de vento! En el Megapart. Una pelucco ilegal. A tus pies, a tus pies, tú me tendrás. Me lo van a montar. En el aparcamiento. Y hacen más apelo. Estando atrás los dos asientos. Y se casarán en el ayuntamiento, quemarón. Os vais a joder, vais a querer ver. Princesa, no voy a separarme de ti en la vida. Yuna, ¿quién me ha dicho ese pavo de ahí que hay una carrera tú ilegal en la arboleda? ¡Vamos ahí ahora mismo a verarla! Y esta es la historia todo guapa de cómo conocí a vuestra vieja. Pero qué ladras, Yonan, eso no fue así. Claro que sí, Chori, es una historia mazorromántica y se la quería contar a mis hijos. ¿Tus hijos? Yonan, que tú no tienes hijos. Que estos son los pavos que trapichean con las pastillas que nos dan en el asilo. Ay, tienes tan chungo el cerebro que no te acuerdas de nada. Pero hay algo pa' lo que no estoy todo chungo. Atiende, Chori, que te voy a echar una carrera tú ilegal por el pasillo. ¿Pillas? ¡Vamos! Mi primera noche vieja divorciado. El fiestón que se me viene encima. Pero estoy preparado, ¿eh? Bozca en un lado y lima en el otro. Y a petarla toda la noche. ¿Cómo que no puedo ir? Porque viene mi madre a cenar y aún no le he dicho que estamos divorciados. ¿Cómo? Es que está muy sensible desde que murió mi padre. Y había pensado que podíamos fingir que seguimos juntos para no darle un disgusto, ¿no? Venga, ¿qué te cuesta? Solo la cena y después de las uvas te vas de juerga. Hazme ese favor y limpio el baño durante un mes. Tres meses. Dos meses. Dos meses y limpio la mampara de la ducha. ¿La mampara? Trato hecho. Habría aceptado tres meses. La noche vieja es una época de amor, generosidad y de compromiso. A mí, por ejemplo, me toca ir a cenar con mi ex y su nuevo novio. Ya ves, tú la gracia que me hace a mí. Sí, pero lo hago por mi familia, porque no saben estar sin mí. ¡Familia! ¡Mirad quién acaba de llegar! ¡Quita, coño, que se me queman los langostinos! ¡Ay, Torcho! Dale un muso a tu aita preferido. ¡Calla, calla! Que estamos a punto de pasarnos la última pantalla. ¿Qué pasa? ¿Aquí nadie me va a hacer caso o qué? ¡Hombre! ¡Arturo! Que me llamo Ivánol. ¿Qué ganas tenía de verte, Arturo Majo? ¿Qué? Bajamos al bar y charlamos un rato. ¡Tres cuartos de hora de chapa me metió el tío! Menos mal que por fin se le metió la cabeza que me llamo Ivánol. ¡Arturo! Un tío que sabe escuchar. Almas gemelas. Somos almas gemelas. ¡Hombre! Veo que nos catimamos en vino, ¿eh? ¡Un Rivera! ¡Rivera del líder! ¡Hijo, Rivera del líder, lo piñas! ¡Muy tía! ¡Ah, Sier! ¡Pero qué majo estás! ¡Ay! ¡Menudos papos que has echado! ¡Qué barriga! ¡Cómo se nota la felicidad de casado, eh! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡No veas qué felicidad, Mariby! ¡Sí, sí, sí! Llámame, suegri, que hay confianza. Después de morir mi marido, me entró una depresión. Pero ahora os veo juntos, como un matrimonio feliz. Me da una felicidad. ¿No será para tanto? Hija, yo, si algún día os separaseis, no sé lo que haría. No sé. Bueno, con tanta emoción me ha entrado un hambre. Voy a picar algo. ¡Uy! Pero, si tenés toda la comida separada. ¿Asier, Yone? ¿Asier, Yone? Es, es que... Asier es celíaco. Sí, le ha salido hace poco. Y como como algo de azúcar, harina o cereal, al hospital directo. Sí, por eso tenemos toda la comida separada. ¡Ay, yo que te había hecho una tarta de almendras! ¡Qué pena! No vas a poder comerla. Bueno, ni la tarta, ni el marisco, ni nada. Pero tranquilo, ¿eh? Que no te vas a quedar con hambre. ¿A que está bueno el pavo, Asierchu? Yone, pásame los langostinos que están de miedo. Este lander es acojonante. Acaba de llegar y se cree que ya me puede quitar a mi hijo. No, no sabe que no hay nada que rompa nuestra relación. El momento más emocionante de la noche, hijo. Tomarse las uvas a toda velocidad y salir escopeteado al cotillón. Hablando del cotillón. Bueno, es que nosotros sí tenemos entradas, pero... Alguien tendrá que cuidar de Aitor. Y había pensado que igual podías cuidarle tú toda la noche, ¿no? Oye, Lander, que te quería comentar que me alegro mucho de que salgas con mi exmujer porque eres un tío chapo. ¿Sí? Sí. Lo único, veo que no tienes mucho feeling con mi hijo. No, creo que necesitéis unir lazos. Estaba pensando que te podrías quedar esta noche con él. Yo me sacrifico y voy al cotillón en tu lugar. ¿Qué te parece? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Pero qué pasa? ¡Que es Año Nuevo! Nos vais a dar un beso. Venga, a daros un beso. Sí, sí, lo estáis deseando. Por fin, han traído el Guernica al Google Game. Esto no lo veremos en 2011. Ni probablemente nunca. Pero hay otras muchas cosas que no veremos en 2011. Oye, ¿te has fijado que ya casi se ha pasado 2011 y no han pillado a ningún atleta dopado? Es que el deporte español es el más limpio de Europa. Mira, esos son nuestros escaños en el Parlamento Vasco. ¿Ves? Ya te dije que este año iban a legalizar a la izquierda a Berchale. Mi vuelo sale sin ningún retraso. Ni por el tiempo, ni por los controladores. El avión es mucho mejor que el tren de alta velocidad. Esto no lo veremos en 2011. Y lo que tampoco veremos este año es lo que lleva tiempo esperando toda la sociedad. Sí, sí, por fin. ¿Qué pasa? ¿Heta ha dejado las armas? ¿Se ha acabado la crisis? Mucho mejor. Sara Carbonero y Pilar Rubio en la interview en Pelotas. ¿Qué? Dame dos ejemplares. ¿Qué pasa? Uno para el baño de casa y otro para el del curro. Estamos en el año 50 antes de Cristo. Toda Europa está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Porque un remoto lugar llamado Vasconia resiste al invasor gracias a los intrépidos Anchonis y Moronix. Es increíble. Un rayo de sol. Ahora mismo me pongo en bikini. Júpiter, ya están esas puñeteras nubes. Un momento. Eso no es una nube. Júpiter, no es una nube. No es una nube. ¿Qué pasa? Nos están atacando. Los romanos han traído a un gladiador contra el que nadie puede. Ni volanis. Le llaman Cotto Matamón. Viene del reino de Valencia. Se ha pasado toda la vida empastillándose en la ruta del Bacalaus. Y ha conseguido fuerza sobrehumana. Tenemos nuestra arma secreta. El ataque psicológico. ¡Las chundix! Infelices, Vascon Galos. Nuestro guerrero es inmune hasta eso. Normal, tanto ir por la ruta del Bacalaus. Arguiñanix, necesitamos algo especial para enfrentarnos al Cotto Matamorus. ¿Qué lado palpela está el morlaco este? Ya sé lo que necesitáis vosotros. ¡Una buena pirólisis! Arguiñanix, si no quieres empezar a construir acueductos para callos, necesitamos una versión mejorada de la pócima. Por suerte, guardo aquí una mezcla experimental que me dio mi amigo el druida Chumari Alpharix. Y como veo que la situación es delicada, os contaré solamente un chiste antes de dárosla. ¿A que no sabéis cómo le hizo Gepetto la circuncisión a Pinocho? ¡Pues con un sacapuntas! ¡Pesado! ¡Voy! Venga, cabrones, esta vez te tomas tú también. ¡Eh! 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 ¡Que os habéis equivocado! ¡Que esa no es! ¡Que con esa vais a viajar al futuro! ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde estamos? Justo antes de desaparecer le he oído a Arguiñanix decir no sé qué del futuro. ¿Qué le he querido decir? ¡Goronix! ¡Estamos en la vasconia del futuro! ¡Qué emocionante! ¿Cómo serán los más congalos del futuro? ¿Eh? Serán como nosotros, pero más evolucionados. Menú, solo 10 euros. Pan chino aparte. Doner, ¿qué más barato, barato? Consulta, profesor Sambo. Mal de ojos, corazón roto, locura todo. Además tengo débil de pirata. ¡Compra, compra! Bueno, parece que los más congalos sí que hemos cambiado algo. ¡Cuida, cuida, no aportes, eh! ¿Y tú te has hecho daño? No, cierto te has dado, ¿no? ¡No! Pero así no, daros un beso con pasión. ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Bien! Ojo, que aprovecho para meterme lengua. Y encima sabía pavo. Oye, que no fuiste la única que tuvo que hacer sacrificios. Que yo pensaba que después de cenar me podría ir de juerga, pero... Y ahora nos vamos de fiesta, porque... Tengo tres entradas para el cotillón. Vamos a salir los tres juntos de fiesta toda la noche. Tenéis razón. Lo mejor es que me quede con Aitor toda la noche. Uy, pensaba que quería salir. ¿Por qué se cambió? Por una cosa que me ha pasado antes. Arturo, ahí vamos a estar en el cotillón. Dos divorciados mano a mano. Venga, pasadlo bien. Y cuidado con los cubatas, que nos carga el diablo. Aitor, ¿quieres que nos quedemos viendo en el especial de Nochevieja de TV2? ¿O prefieres que hagamos algo divertido? Pídele otro cubata a la Ita, hijo. Y esta vez que te lo pongas bien cargado, ¿eh? Y limpio tres meses el baño, la mampara y te cosen los botones. Que no, que no pienso ir al cotillón con vosotras y punto. A veces un hombre tiene que plantarse y decir no. Le ofrezcan lo que le ofrezcan. Diez, quince, veinte y veinticinco. Vale, otro mes que no me llega para depilarme. Yo flipo con los jóvenes de hoy en día. Los ves de marcha y van todos con sus abrigos, con sus bufandas. Pero estáis locos. Pero no os dais cuenta de que luego en el bar hace un calor terrible. Te lo dije. Te dije que tenías que haberte traído al lado. Lo siento, ¿sabéis si falta mucho para entrar? Perdona, ¿eres el último de la fila? No, no. Soy el canto del loco. Un chiste patético, sí. Pero... Oye, igual es una pregunta un poco rara, pero... Pareces un tío majo. ¿Vas acompañado? ¿Yo? No, no, ¿qué va? No he visto a esa gente en mi vida. Voy solo, completamente solo. Qué bien. Es que mis amigos me han dejado tirada y también estoy sola. Si te parece, podemos entrar juntos, ¿no? Que estar solos en Nochevieja es un poco triste. Claro, claro. Si es porque no esté sola. Lo único... No dejes que beba. Es que no sé qué me pasa que me tomo una copa y me pongo en plan cariñosa a dar abrazos. Vamos, que no hay forma de quitarme de encima. No, no, no. Como suena, ¿no? ¿Estás buscando un disco que tenga todos los éxitos de tus fiestas y borracheras? Pues ya está aquí. The Power of Drunk. El TV que reúne las canciones de borracho de toda la vida. Un disco doble al precio de uno. Nosotros te vendemos uno, pero tú lo verás doble. Todos los grandes éxitos por primera vez reunidos. Asturias Patria Querida, La Cabra, La Cabra, La Puta de la Cabra o La Ramona. La Ramona, Pechugola, tienes cántanos por pecho. La Ramona, te quiero. Y con éxitos recientes como Alcohol, Alcohol. Alcohol, alcohol, alcohol. Hemos venido a emborracharnos. El resultado nos da igual. O clásicos de toda la vida como El Rey, pero no el que sale en ETV. Pero sigo siendo el rey. Llama ahora y te regalamos con el disco una botella de whisky, una bolsa para potar y una caja de analgésicos para tus resacas. Y recuerde, The Power of Drunk se vende exclusivamente por teléfono. No lo encontrarás en tiendas. Con la giña que llevo no encuentro ni el CD, ni las llaves, ni mi casa. Anchonix, tengo hambre. ¡Ay, aguanta un poco! Tenemos que encontrar la forma de volver a la Vasconia de nuestro tiempo para acabar con el bestia ese del Coto Matamonus. Seguro que esto es Vasconia, porque yo no paro de ver las banderas esas. Esto tiene que ser Hispania por cojónix. ¿Qué rana va la gente aquí? Mira, ¿esos? ¡Qué pintas! ¿Qué hacéis así, payasos? ¡Que no es carnaval! ¿A quién se le ocurriría disfrazado de Asterix y Obelix? ¿Y con eso? ¡Asterix y Obelix! ¿Y estos quiénes serán? Mira, Bronix. A esos chavales les están dando hostias como panes. Y mira los que les están cascando. Los cascos, escudos, son los romanos del futuro. A por ellos. Bueno, ya podemos seguir buscando la forma de volver a nuestro tiempo. Tenemos que hacer como sea ese viaje. ¿Te he oído? ¡Viaje! Oye, yo os puedo dar lo que queráis para hacer unos viajes de puta madre. A ver, es que nosotros queremos hacer un viaje muy especial. Al pasado. Joder, yo aquí tengo cosas que os las tomáis y podéis viajar al pasado, al futuro, a Marte, si hace falta. Bronix, algo me dice que este sabe de lo que habla. ¡Es nuestro hombre! ¿Y cómo vamos a hacer ese viaje? ¡Muy fácil! Tomaos cada uno una de estas pastillas. ¿Qué tal? Pues es la primera, es gratis. Ya os hablaré luego cuando vengáis a por más. Mucho viaje, pero no nos movemos ni un milímetro. Ancholis, estamos en un sitio muy raro. ¡Devenidos a Minuto Fiesta! ¡Muy chaval! ¡No, no! ¡Vuelta mi mochila! ¡Vuelta mi mochila! ¡Vuelta mi mochila! ¡Vuelta mi mochila! ¡Mareando! Creo que este no era el viaje que necesitábamos. No sé cómo vamos a hacer para volver al pasado. ¿No te das cuenta? Estamos atrapados aquí. Es imposible que en esta época haya un druida cuenta chistes que nos pueda ayudar, como Arguiñani. ¡Mira! Un espermatoceide, hoy que es el día de la mujer trabajadora, nos vais a reír todo el mundo. Un espermatoceide que era tan bobo, tan bobo, tan bobo, que le llamaban tontos pocones. Para saber si vas a ligar con una tía, lo único que hay que hacer es fijarse en tres señales. Se ríe de unos chistes que flipas de lo malos que son. ¿Quieres que te cuente un chiste verde y rápido? Y va una rana en una moto. Lo pillas verde y rápido. Le miras el escote a lo punto y no le importa. Y lo más importante, si te pone la mano en el brazo, ahí pillas fijo. Oye, voy a adelantarme a ver si me entero de lo que pasa, ¿vale? No te vayas, ¿eh? ¿Qué haces, Asier? ¿Estás ligando? ¡Que teníamos un trato! Es verdad, es verdad. Toma, tus 25 euros. Bueno, mejor te cojo cinco que tendré que invitarle a algún chupito. ¿Y mi madre, Asier? ¿Es que no te importa? ¿Tu madre? ¿Importarme? Claro, claro. Entonces mi hijo está a las 2.16. Menos mal que su madre no sabe nada. ¡Arturo! ¿Qué haces aquí? Este, que es un cabezón. Y por el frío tiene ahora un principio de neumonía. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? La tripa. La tripa que me ha entrado así como un dolor agudo. Y me he venido. Ya, la tripa. ¿Y no será que has estado de juerga, no, Imanol? ¿Que llevas la corbata en la cabeza? Esto, no, pero esto es para controlar la presión arterial. Sí, que me ha subido el dolor a la cabeza y no veas. ¿Y Aitorcho? ¿Está por aquí? No, 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 no. Aitor, Aitor está lejos, lejos. Está, eh, cuidado. Está bien, bien cuidado en... Está en, eh, en casa de mi hermano. Ya. Por si acaso le voy a llamar. Así me quedo más tranquila. En estos momentos todas las líneas están saturadas. Inténtelo de nuevo más tarde. Gracias. ¡Sí, sí! Por fin las compañías telefónicas hacen algo bueno por mí. Bueno, he hablado con el segurata y nos deja pasar. Lo único, le he dicho que venía con mi novio, así que tendremos que fingir que somos pareja. Bueno, me jode, eh, me jode porque no me gusta mentir, pero si es la única manera que se le va a hacer. Ah, sí, el cariño, ¿a dónde vas? Tú sigue, no hagas caso, que la gente nochevieja va como va. Pero si te ha llamado por tu nombre. ¿Quién es esta chica? Pero ¿quién va a ser? Su mujer, eh. A ver, mi mujer, mi mujer no es. Pero ¿cómo no va a ser? Si hemos estado cenando juntos. No veas los besos que se han dado, llenos de pasión. Así que no te gusta mentir, eh. ¡Cabrón! ¡Idiota! ¡Suegri! ¡Suegri, tu puta madre! Bueno, vamos a hacer unas pruebas al enfermo. No, no, atiéndale primero a él que está fatal. Yo creo que es apendicitis. Bueno, tampoco me duele tanto. Hombre, si se te ha subido la cabeza. ¿También le duele la cabeza? Eso es que la infección está en su peor fase. Tenemos que operarle ya mismo. ¿Operar? No, 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 no. Si ya estoy mucho mejor, ¿no? No, no me duele nada. Para que luego diga que os aquí detrás no es eficiente. Además, yo creo que aquel chaval necesita más la ayuda, ¿eh? ¿Pero qué le ha pasado? No me diga. Otra de esas bandas de latins. Peor. Hazme caso. Divorciate de ese imbécil. Si es que me caí un mal desde el primer día. Mi madre ya sabe que estoy divorciada. Odia a Sier. Y encima he recuperado los 25 euros. La noche vieja perfecta. Menuda nochecita. Voy a pillar un taxi ya mismo. Y pienso dormir hasta la noche vieja el año que viene. Ya, que te lo has creído. Mañana a primera hora tenemos que ir a recoger a Aitor a casa de tu hermano. Aitor. ¿Aitor? ¿Mamá? A mí también me han dejado aquí solo. Esta es la historia de John Olave. El único vasco que se ha tragado todos los westerns de ETV. Él es... El hombre del oeste. Me encantan las cenas de empresa. Me encantan. Es la única vez en todo el año que podemos gorronear algo a estos cabrones. No pienso dejar nada en el plato. He traído hasta... Tú, ¿qué? Muy bien. Pero tú hoy te quedas a dormir en mi casa. Es que está aquí mismo. Y no coges el coche. Acuérdate la que liaste el año pasado. Vale. Prometo no vomitar en tu cama. Fíjate. Mira qué guapa ha estado ella, Maya. Pido ayuda al gran jefe. Estoy enamorado de una mujer. Pues ya sabes. Ataca. En las cenas de empresa se da el fenómeno IIS. Irresistible impulse of sex. Vamos, que todo el mundo está más salido que el pico de una plancha. No creo que sea para tanto. Sí, sí. He venido desde la sede de Madrid solo para intentar ligarme a la jefa. Esa tala, Maya. Qué pibón. Eh, ¿de dónde sale este tipejo? Este es un comercial. Estos tíos tienen mucha labia. Lo tienes chungo. Es lo que se denomina un FDC. ¿Estamos con tus siglas en inglés? ¿Qué inglés? ¿Un FDC es un follarín de cojones? Queridos empleados, como saben, estamos en tiempos de crisis. De modo que aprovechen que puede que el año que viene no estemos todos. Aramburu, usted puede repetir postre que el año que viene, bueno, no es cuestión de amargar la cena a nadie. ¡Feliz Navidad! Menos mal que tú y yo somos fijos, ¿eh? La va a enredar con su labia. Estos comerciales te venden un calipo en el Polo Norte. A Maya no creo que se dejen gatusar con cuatro chorradas que le diga el tío este. Pero qué gracioso eres. ¡Puta! La mía, ¿qué haces con la copa vacía? Que este tinto está muy bueno. Por no hablar de este rueda. Y habrá que tener un poquito de capa para brindar luego, ¿no? Pero venga, bebe. ¡Bebe! Este tío es muy bueno. Está intentando emborracharla. ¿No crees? Sí, es el típico truco para bajar sus defensas. Si lo sabré yo, que casi inventé esa técnica. Cuando alguien te insiste en beber, es porque quiere llevarte al carro. Chema, prueba este vino. Y este cava también. Vamos, bebe. Bebe. Anchonis y Moronix. No a calcet y nada. Nos hemos pegado para llegar al restaurante del tal Arguiñano. Mira, ahí está. ¡Epa! Atenta, familia. Quietitos aquí. Vaya estandarte, ¿eh? Oye, ¿tú crees que este es descendiente de nuestro Arguiñanix? La Loles, la Loles, la Loles, el conejo de la Loles. Está claro, es descendiente de Arguiñanix. Perdona, ¿eres tú Carlos Arguiñano? Eso dicen. Oye, tienes que ayudarnos, estamos en apuros. En gastronomia, carlosmed.com, te puedo decir que es una página que le puedes sacar de apuros a cualquiera. A ver, tengo hambre y te agradezco el consejo, pero necesitamos que nos ayudes a volver a nuestro tiempo. Pero dinos algo. Yo digo unas alubias blancas. Unas alubias blancas con chorizo. Otro día yo, alubias blancas con calabaza. Alubias blancas con rabo de cerdo. Alubias blancas con almejas. Alubias blancas con puerro. Alubias blancas con rape. Alubias blancas con cuello de cordero. Así no hay manera. Venga, mejor nos ponemos a buscar por nuestra cuenta. A ver si encontramos algo que nos pueda servir. La Loles, la Loles, el conejo de la Lola. Coño, ¿qué? ¿Has encontrado algo? Sí, un cacho de carne de mil pares. Polomillo de Irún, rico en carbohidratos y clembuterol. Esto tiene que estar cojonudo. ¿Algún día dejarás de pensar con el estómago? Coño, mira. Es igual que la pócima que tomamos de la alacena de Arguiñanis antes de llegar aquí. Y también hay un mensaje con la letra de Arguiñanis. A Anchonis y Boronis para cuando lean esto en el futuro. Tomaos las pócimas para poder volver a nuestra época. De paso, traeros algún chiste nuevo. Vamos allá. Calcio de noi. Venimos del futuro. ¿Y habéis traído algo de allí? Sí. ¡Hambre! Viajar en el tiempo te da un hambre de cojones. No voy a comer el solomillo este Irún. Me siento más fuerte que nunca. Si hasta me dan ganas de subir el turmalet. ¡Oh, puto calvo! ¡Oh! 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 Júpiter, otro plan que se me va al carajo. ¿Y qué, Boronis? Cuéntanos. ¿Cómo es la vasconia del futuro? ¡Boh! ¡La hórbiga! Hay carros voladores, armas que echan rayos, los vascos viajan a otros planetas. Boronis, ¿pero qué dices? No hay nada de eso. Ya, pero no les voy a quitar la ilusión a los pobres. Si les digo la mierda de futuro que les espera esto, ¡menudo bajón! Desde Amnistía Internacional queremos denunciar ese atuendo denigrante que muchas mujeres están obligadas a llevar por culpa de una absurda tradición cultural. Algo peor que el burka. El vestido de Nochevieja. El trato discriminatorio comienza semanas antes. Al cotillón de Nochevieja me pongo el traje de siempre y a correr. ¡Ah, ah, ah! Pues yo también. ¡No puedes! Al cotillón van tus amigas y conocen todos tus vestidos. Los de Nochevieja, las bodas... Y ya sabes las reglas de esta sociedad. ¡No podéis repetir vestido! ¡Mierda! Otro año gastándome 200 euros en un puto vestido que solo me voy a poner una vez en la vida. Con esta vestimenta, las mujeres son sometidas a un gran sufrimiento físico. ¡Ay, no puedo más! Toda la noche sujetándome en palabra de honor. Estoy en nada. Y estos zapatos... ¡Ay! ¡Me están matando! A los tíos lo que más nos molesta es la corbata. Y yo ya la tengo en la cabeza. También queremos denunciar una injusta tortura que se repite año tras año en muchos países. La comida de Año Nuevo. No puedo comer más. No puedo. Eso te pasa por venir con resaca. Pues no quiero que sobre ni un solo polvorón. ¡Come! ¡Come! El hombre del oeste. La jefata me está acosando. Me ha hecho un little fit por debajo de la mesa. ¿Little fit? ¿Piececitos? ¡Esto es un horror! ¡Chema! ¡Te traigo un cubata! ¡Venga, vamos a perrear! ¡Qué asco! Por algo más lento, por Dios. ¡Coño! Mi canción favorita. Venga, vamos a bailar. ¿Eso? ¿A bailar? ¿Qué mujer que haces? ¿Estás de secano? Bebé. Bebé. Madre que lo parió. Este no sabe con quién trata. Voy a llevarla a mi terreno. ¡Carguen! 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 Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. No sé, pues, tampoco he cantado tan mal. Toda la santa noche huyendo de la jefaza. No me acostaría con ella ni aunque fuese la última mujer en el bocho. Que no te digo yo que la jefaza no tuviera un polvo de joven, vamos. Hace 30 o 40 años. Joder, la jefaza tiene buen culo, ¿eh? La jefaza es un pibón. ¡No toquéis a esa diosa! ¡Es mía! ¡Es mía! Ya está aquí el nuevo año y llegan los calendarios más originales y revolucionarios. ¡Lo nunca visto! Los calendarios de gente que no se desnuda. Mira, la Asociación de Taxistas ha sacado calendario nuevo. ¡No, quita, quita! ¡Aparta eso! Tranquila, que este año salen vestidos. ¡Ah, si hasta parecen personas! Menos mal. Estaba harta de pasar por el pasillo y ver a mi padre encima del taxi posando en pelotas. Llevo 15 años trabajando como fotógrafo. Y tengo que decir que los calendarios con ropa me han cambiado la vida. Ya estaba harto de sacar en pelotas a amas de casa, pescateras, obreros. Por fin puedo disfrutar de mi trabajo. Eso es, nena. Estás preciosa. Muy bien. Póntelo todo. Póntelo todo. Muy bien. Así, así. Ponte más ropa. Más ropa. Más ropa. Así, así. Pero cuidado. Compre el calendario que compre. Existe riesgo de infarto. ¿Pero qué le pasa? ¿Que ha visto que este año hay pocos festivos? No, ha visto que el día del Estatuto de Guernica es fiesta en Euskadi. ¿Qué quieres? Es del PNV de toda la vida. Hola, bebé. Yo ya me voy pa' casa. Voy a hacer The Little Fall of Rome. La caerita de Rom. No voy a alargarme. Que tenga suerte. Me encuentro fatal, ¿eh? Yo creo que los pimientos de la cena me han sentado mal. Oye, Maña, ¿qué te parece si tú y yo nos vamos a tomar el aire? ¿Ya me entiendes? Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. No. Se me enfría el estoma. Lo que necesitas es beber, camarero. Otro cual. Ya está bien. Llevas toda la noche intentando emborracharla y no pienso permitirlo. ¿Ah, sí? Pues no pienso moverme de aquí ni un centímetro. Hola, bebé. ¿Dónde estás, Chema? Es que me apetece un revolcón así a lo loco. Hola, soy Raúl, el comercial de la Focusal de Madrid y me... Que sí, que sí, que no hace falta que me cuentes tu vida para echar un polvo. Hasta ahora había creído que tenías buen gusto. Venga, Maña, dame tu dirección y llamo a un taxi, ¿vale? Casi que te llevo a mi casa a dormir. A esto le llamo yo conseguir que una mujer caiga en tus brazos. John, tú por aquí. Chema, ¿pero qué haces aquí? ¿Está en mi casa? Me he visto la llave y por eso he venido con la jefaza... Ya sabes. Oye, compra también un poco de ronca, ahí dentro estamos secos, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay gente en todas las habitaciones? En las habitaciones y en la bañera. Este sitio es cojonudo, cerca del bar y barato. Es que estoy cobrando 10 euros por cabeza. No hay ninguna pensión en Bilbao por ese precio. John... Te quiero. Te quiero el lunes a las 8 en la oficina para hacer mi curva. Porque yo no voy a poder coñar. Y fue así como John Olave se fue a dormir más caliente que las pistolas de John Wayne. Hoy en Password tenemos con nosotros a Borja de Donosti y a Pachi de Bilbao. Así que, chicos, vamos con el primer Password. Borja le dará las pistas a Pachi para que adivine la palabra que aparece en pantalla. Bien, dentro Password. Eh... Caro. Donosti. Absurdo. Tamborrada. Innecesario. Cinemaldi. Vergonzoso. Real Sociedad. ¡Ay! Se acabó el tiempo. La respuesta correcta era Nuevo San Mamés. Joder, pero es que con estas pistas, para hablar del Nuevo San Mamés puede haber dicho maravilla o gasto justificado. Bueno, chicos, otra vez será, ¿eh? Vamos allá con los siguientes concursantes. Pello, consejero de la BBK. Y Maite, consejera de la Caja Vital. Vamos allá con la primera palabra. Tiempo. Ah, esta está tirada. Imposible. Fusión de las Cajas Vascas. ¡Dios santo! ¿Qué le ha pasado? ¡Un médico! ¡Hay algún médico! Apártense, soy médico. Pero yo no puedo hacer nada aquí. Este hombre ha muerto. Lo que necesita es un forense. Apártense, soy forense. En efecto, este hombre ha muerto. Pero yo no puedo hacer nada hasta que un juez decrece el levantamiento de cadáver. Apártense, soy el juez. ¿Alguien ha avisado a los familiares? Apártense, soy la rinca. Bueno, ahora hay que encontrar a lo culpable y leerle los derechos. Por lo de la habeas corpus, ya saben. ¿A habeas corpus? ¿Qué demontes es eso? Es que yo no tengo ni idea de latín. Apártense, soy profesor de latín. Miren, es un milagro, ha resucitado. ¿Cómo ha resucitado? Pero si no estaba muerto. Apártense, soy el asesino. Vamos, tibitri. Dinos cuál es la contraseña para desactivar la bomba. Clavecer, capital de Euskadi. Ah, entonces no hay de qué preocuparse. Bilbao. Oye, que esto no se para. Tranquilo, hombre. Eso será porque habrá que ponerlo en euskera. Bilbao. Listo. Ay, ama. A ver si la capital de Euskadi no va a ser Bilbao. A ver, no digamos tonterías, ¿eh? Hay que mantener la calma. A lo mejor este teclado va mal. Y si ponemos el bocho... Mierda, 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 este cacharro, no chuta. Necesitamos ayuda. A ver, central. La contraseña es capital de Euskadi. Estamos poniendo una y otra vez Bilbao y nada. ¿Se os ocurre algo? Que la capital de Euskadi es Vitoria. No hay tiempo para bromas. Aquí tenemos una bomba que está a punto de estallar. No nos queda tiempo. Tenemos que jugárnosla cortando los cables. Rojo, blanco... Los cables son los colores de la bandera del Atleti. ¿Pero cómo voy a cortar la bandera del Atleti? Bueno, pues no hay más. Habrá que morir. Necesitamos una buena película que saque al cine español de su crisis. ¿Qué tal una película sobre algo novedoso como la guerra civil? ¿Otra? Pero si hay mil películas sobre la guerra civil. Dramas, comedias románticas... Es imposible hacer algo nuevo. Lo tengo. Ya lo estoy viendo. Una perspectiva nunca vista. La guerra civil. El musical. Genial. Sabía que el filón de la guerra civil aún no estaba agotado. El musical tiene que ser algo innovador. Quiero caras frescas. Así que llama a Antonio Resines, Carmen Maura y Victoria Abreu. Y vosotros, empezad con el número. Yo quiero mandar 40 años. Manda, 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 manda. Manda, manda, manda. En esta escena tu pueblo acaba de ser bombardeado. Hay poca comida. Y tú te pones a... Te pongo a llorar, ¿no? No, hombre, no. Tú te pones a cantar y yo a las prefieren rojas de la orquesta Mondragón. Un escuadrón de paraquedistas terá los coros mientras caen del cielo. Y vosotros, ha ensayado el número republicano. Vamos a mandar un escuadrón a la batalla del Ebro. Vamos a mandar un pelotón por la revolución. Los patas se aproximan por el frente nacional. Vaya fracaso de taquilla. No ha venido a ver el musical ni la madre del director. Si es que el fin español no levanta cabeza. Aquí lo único que funciona son las series de televisión. Espera, ya lo tengo. Podemos hacer una serie sobre la guerra civil. Desde luego, Peppa. ¡Qué gorda y qué comunista eres! ¡Cállate, Abelino! Que además de impotente, eres un fascista. Hoy en Cartelera de Cine les presentamos el nuevo western de ETV. Una historia llena de tensión, abusos e injusticias. Hasta que llegó la OTA. Pues lo dejamos aquí mismo. Y estando tan lejos, seguro que no hay OTA. Pero si aquí también hay OTA. Bueno, por diez minutos no me da la pena poner ticket. Yo que tú no lo haría, forastero. No pienso poner OTA. Te quedan solo diez minutos, coño. ¿Quieres tomarte la justicia por tu mano, chico? Pues este es mi territorio. Aquí yo soy la ley. Anda, Anchón, saca el ticket. Si son solo un par de euritos de nada... Está bien, está bien. No me multe. Sacaré el ticket. Demasiado tarde, chaval. Te estarás preguntando. ¿Me dará tiempo a poner el ticket antes de que él me ponga una multa? ¿Crees que eres más rápido que yo? No, no, no. No, no, no. Otero, eres el mejor. Llévame contigo. Lo siento, nena. Los tipos como yo cabalgan solos. Mírale, por ahí se marcha un auténtico hijo de la gran puta. Y la próxima semana, otro clásico del oeste en ETV. Dos hombres y un vespino. ¡Quítate la puñetera moto de ahí! ¡Que estás ocupando dos sitios, coño! ¡Que te den! ¡Venga! Nos encontramos en el Instituto Nacional de Estadística, donde un estudio reciente ha confirmado un dato que muchos ciudadanos ya sospechaban. Y es que se ha descubierto que uno de cada cuatro ciudadanos es un hijo de puta. Entrevistamos al responsable de este estudio estadístico que nos confirma sus resultados. ¿Esta proporción nos resulta un poco excesiva, doctor Zubirich? En absoluto. De hecho, esperábamos un porcentaje de hijos de puta bastante más elevado. ¿Pero hasta qué punto podemos confiar en los datos de su estudio? Los datos son 100% fiables, créame. El sistema de llamadas utilizado ha sido riguroso y con poco margen de error. Buenos días. Estamos haciendo una encuesta. ¿Me podría decir... Sí. Ajá. Perdón, que me vaya. Me ha insultado, luego me ha colgado. Otro hijo de puta para la vista. Según el estudio, el perfil medio del hijo de puta resulta fácil de trazar gracias a detalles cotidianos conocidos por todos. Como el de esa persona que se apropia de la cornisa cuando llueve, aunque llueve para antes. O el del conductor que ocupa un sitio en el que cabrían dos coches para aparcar solo el suyo más cómodamente. O ese otro conductor que jamás frena cuando pasa un... ¡El charco, hijo de puta! Las conclusiones del estudio son tan fiables que ya ha tenido repercusión en la vida cotidiana. Somos cuatro y la estadística no miente. Hay un hijo de puta infiltrado en la cuadrilla. ¿Quién será? Eh, aquí alguien no ha puesto bote. Yo no he puesto bote. Ah, coño, que el hijo de puta soy yo. Joder, qué alivio. Sus estudios demuestran que el 25% de los ciudadanos son unos hijos de puta. Pero, ¿qué ocurre con el 75% restante? Con el 75% restante los datos también son claros. Son todos unos auténticos cabronazos. ¿Qué tenemos? Se han atrincherado, señor. Se niegan a moverse. Eso lo veremos. Les habla la chanza. Desalojen inmediatamente su mesa. Repito, desalojen su mesa. No pensamos movernos. Para una vez que pillamos mesas solecito, vamos a quedarnos aquí toda la tarde. Son más peligrosos de lo que parece, señor. Llevan ahí cuatro horas y solo se han pedido una infusión de un vaso de agua. Y con la pasta que nos han clavado por esta mierda, mucho más que pensamos quedarnos. Que hay que amortizarlo. Dios, mírelos. Han sacado un libro y los suplementos dominicales. Se trata de profesionales. Hay mucha gente esperando. No podremos contenerles. Desalojen su mesa antes de que sea demasiado tarde. Dios santo, han sacado un portátil. Y hay wifi gratis en toda la plaza. Nos vamos a ver todos los vídeos de gatitos graciosos de YouTube. Se acabó. Hay que llamar al especialista. ¡Dimitri! ¡A por ellos! A lo mejor hay que irse. ¡No! ¡Resiste, cariño! ¡No nos moverán! ¡Ah! ¡Las terrazas de verano! Son todo un poco de conflicto. Aunque no olvidemos que las terrazas cada año dan trabajo a personas con discapacidades y minusvalías. Hablo de los camareros. Oye, oye. Llevo media hora haciendo las señas. ¡Si es que no me ve! ¡Estás ciego! Ya te digo. Pues habrá que llamarle. Eh, perdone. ¡Oiga! ¡Que llevamos aquí media hora! ¡Oiga! Joder, estás sordo el tío. Sí. De hecho, debe ser sordo-mudo porque usa el lenguaje de los signos. ¡No! Es la tercera vez que te equivocas. A ver, te hemos pedido una Coca-Cola y una cerveza. No un cubata y una menta polea. Pero nos lo vamos a tomar. Lo importante es que te estás esforzando. ¡Ay! ¿Qué le vamos a hacer? El pobre es camarero. Nos cobras y te decimos lo que era. No hace falta. Eran un marianito, una cervecita y aceitunas. Son 20 euros. ¡Guau! ¡Qué rápido calcula! Debe ser uno de esos especiales, como el de la peli de Rayman. O sea, 20 euros por estar en la calle y por esta mierda de servicio. ¿Quién es el subnormal ahora? ¿Eh? 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 Uy, hijo, ¿qué haces aquí? He venido a coger unas cosas, ¿y vosotros? Espera, ¿no ibas cuatro días de viaje? ¿Habéis quedado para comer y no me habéis llamado? Maite, creo que tenemos que decírselo ya. ¿Decirme qué? Mira, hijo, no nos caes bien. ¿Qué? Sí, Anson, que no te aguantamos, que nos caes mal. ¿Pero cómo que no me aguantáis? Que sois mis padres. Ya, quererte te queremos. Es solo que no nos gustas, que no queremos andar contigo por ahí ni invitarte a nuestros planes. Es que eres un pesado, hijo. Nos aburrimos contigo. Siempre estás contando las mismas anécdotas. ¿Qué es y cuándo se te estropeó el coche? Si lo de la chica aquella de Pamplona, menudo coñazo. ¿Y los chistes? Bueno, eso es. Es que son larguísimos y encima los cuentas mal, hijo. Que te crees muy gracioso, Anson. Y no, por eso te hacemos el vacío. O sea, que a mí no me invitéis a comer, pero traes a cualquier desconocido. Eh, que no es ningún desconocido, que es mi marido. ¿Qué? ¿Has casado y no me has invitado a la boda? Como para aguantarte encima con un par de copas de más, con la borrachera tan pesada que tienes. Que no paras de repetir lo mismo mil veces. No me esperaba esto de vosotros. ¿Ya veis? ¿Ves? Ya te estás poniendo plasta. Estábamos aquí la mar de bien y ya nos nos estropeó la comida, chico. Pues nos acabó. No quiero volver a veros a ninguno. Me voy a vivir con los abuelos. Eh, vale, como quieras. Pero por favor, no les digas que estamos vivos. Que nos costó mucho simular el accidente y que se lo tragara. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí! ¿Más fuerte? ¡Sí! ¡Oh! Él es un borracho y bebe sin parar. ¡Jones, ponja! Si va de gaupaza, no va a trabajar. ¡Jones, ponja! No puede evitarlo, le gusta beber. ¡Jones, ponja! ¡Es así de vasco que se le va a hacer! ¡Jones, ponja! ¿Listos? ¡Jones, ponja! ¡Jones, ponja! ¡Jones, ponja! ¡Jones, ponja! ¡Jayapotón! ¡Qué río! Dios, no puedo creer que vayamos a hacerlo. Llevo tanto tiempo detrás de ti. Ya verás, vamos a partir todos los somieres de la casa. Tranquilo, que voy a hacerte pasar la noche de tu vida. Pero antes, dame un momentito, que voy a ponerme algo especial. ¡Bien! ¡Madre mía! Mi sueño ha hecho realidad. Voy a churarme a la maite, ¡por fin! ¡Nada puede salir mal! Ya, qué rápida. ¡Anchonurrutia! ¡He venido a llevarte conmigo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero si aún soy joven, no puedo estar muerto! ¿Cómo ha podido ser? ¡El marisco! ¿El marisco que he cenado en el restaurante? Olía algo raro, pero... Dios, muerto. No puedes hacerme esto ahora. Necesito hacer algo primero. ¡Debemos irnos ahora! Pero seguro que más gente ha comido marisco. Aquello estaba repleto. ¿Por qué no vas a buscarles a ellos primero? Seguro que lo están deseando. ¿Qué me dices? ¡No! ¡Tú primero! ¡Pero si yo nunca he sido el primero en nada! Anda, vete a dar una vuelta por ahí. ¿Quieres? Que de verdad, yo únicamente necesito un par de minutos. ¡En serio, que yo soy muy rápido! ¡Acompáñame! Te lo suplico. Necesito volver a sentir ese bendito escalofrío. Ese... Ese éxtasis de placer. Acariciar un cuerpo junto al tuyo. Moviéndose. Tocándose. ¡Dios! Te lo pido por lo que más quieras. ¡Déjame echar un polvo por última vez en mi vida! Anchón, ¿pero qué significa esto? Lo siento, Maite. Se ha adelantado. Para los años que tienes hay que ver cómo te mueves. Pero tú y yo no íbamos a... ¡No! ¡Es mío! ¡Dame más! ¡Dame más! En el episodio anterior, Judas, harto de Xavier, el mesías vasco, intentó traicionarle. Pero Xavier ya había firmado un pacto con el rey de España. El éxito de Xavier era tal que todo el mundo acudía a conocerle. ¿Qué vamos con la madre que parió a Peneque? Aquí no hay ni Dios. Llega a Jurianía, el salvador de Euskadi, y no hay ni danxadis, ni berchos, ni vino a cascopurro. Maestro, que no es que no te quieran, pero es que podías haber elegido otro día para hacer tu entrada a triunfar. Que hoy es domingo y están todos en San Mamés. Pero Dios tenía algo que comunicar a Xavier. Xavier, escúchame. Las cosas han cambiado. Tengo un nuevo plan para ti. No será el plan Ibarrete. Yo con eso no voy a Madrid ni de coña. No es eso. Vas a tener que sacrificarte por el PNV. Tú has conseguido la autonomía, pero la independencia no te será concedida. Y te aviso, este viernes serás traicionado. ¿Y tiene que estar el viernes? Mira que tengo cena con los chavales. Cidrería en Astigaraga. Y luego Oga pasa, por supuesto. Pues aprovechala porque será la última con tus discípulos. Uno de ellos te va a traicionar. Su nombre es Ju. Y hasta aquí puedo leer. Madre, que parió a Peneque. Dios, como no me des más pistas. Ju, Ju. Órdiga, solo me sale Julio Ibarra. Cerca de allí, Judas estaba con la cúpula del PNV tejiendo su intriga. Se abierse o se está yendo de las manos. Se está haciendo muy radical. Le he oído algo de inaugurar el ricos en vez de machoquis. Sí, parece que últimamente se reúne mucho con un tal Otegi. Tienes razón, Judas. Hay que quitar los michelines del partido. Dejadme a mí. Tengo un plan cojonudo para traicionarle. Tú eres uno de sus discípulos, Judas. ¿Por qué quieres traicionarle? ¿Sabéis por qué? Porque yo amo la pasta, amo la traición Soy un chivato, soy un soplón Un miserable y un cabrón Porque él en cuanto pueda te va a joder Ya lo verá el pobre Javier Por dónde se la va a meter Porque él en cuanto pueda te va a joder Este tío se va a cagar en la última escena Y vosotros si queréis verlo ya sabéis, después de la publi Desde el gobierno vasco queremos anunciar con orgullo un fabuloso hallazgo científico a la altura de la teoría de la relatividad Einstein Tras años de investigación nuestros científicos han demostrado empíricamente algo que sospechábamos desde hace tiempo Que la culpa de todo es de Madrid Sí, como ven es una compleja ecuación La he bautizado como teorema de Aguirre en honor al primer vasco que echó la culpa de todo a Madrid Pero esto no es solo teoría A continuación vamos a hacer una demostración práctica En el interior de esta mampara he creado un entorno vasco ideal Mírenlo, es feliz, sin embargo todo cambia si introducimos un elemento madrileño ¿Lo ven? No sabemos qué ha pasado dentro Pero sin duda alguna la culpa es de Madrid Este descubrimiento ha hecho por fin justicia a los sacrificados empleados de las instituciones vascas Menudo atasco tenemos esta mañana en la 8 ¿Y quieres creer que llegué a pensar que la culpa de estos follones era nuestra y de la diputación de Vizcaya? Ya, pero ahora que sabemos que la culpa es de Madrid me he quitado un peso de encima Antes en los atascos me ponía de mala leche Pero ahora que sé que la culpa es de Madrid toco el claxon con un gustazo La influencia de Madrid afecta también a los ciudadanos de a pie Lo siento, Anchón, pero lo nuestro ha terminado Lo sabía, lo sabía que tarde o temprano Madrid acabaría con nuestra relación Sí, sí, ha sido Madrid Por este gran descubrimiento nuestro equipo científico ha sido galardonado con el premio Sabino Arana de la ciencia Perdonen, pero esto del teorema de Aguirre no es una excusa barata para quitarse la responsabilidad de todo lo que sale mal Pero qué tontería es esa, por favor Ha perdido usted el juicio Agente, llévesela Pero no le haga nada, no es culpa de ella Es Madrid, que habla por su boca Y por fin llegó el gran acontecimiento La última cena en Astigarraca Hombre, Judas, mi buen amigo, tú ponte aquí Cerquita de mí Maestro, es un honor estar a tu lado Pero por qué a mí este privilegio Porque tú vas a ser el traidor ¿Qué? ¿Cómo? El traidor, el que va a traer la sidra, va a traer los chiletones Todo se seguía desarrollando con la solemnidad que requería el momento Discípulos, tengo que deciros una cosa muy importante Os quiero mogollón a todos Maestro, imita chiquito Que lo imite, que lo imite, que lo imite Está bien, está bien Este es un pedacho de pecador que viene de Judea Y dice, papá, papá Vengo tan cargado que no necesito hacer un segundo viaje ¿Qué te da cuenta? El tiempo pasaba y Judas sabía que el momento crucial se acercaba Chavales, una cosa os tengo que decir El nacionalismo vasco es la doctrina del perdón Debemos perdonar a todos Hasta a los médicos de Osaquireta ¿Y a los que nos ponen las multas de la OTA y a los dueños de la A8 también? Así es, pero no solo eso Judas, levántate Si alguien nos hace esto, debéis poner la otra mejilla Judas, pon la otra mejilla Judas, amigo mío, ¿me perdonas? Pues claro, maestro, te perdono Pues debes perdonar hasta 70 veces 7 ¡Hala, probad vosotros! ¡Judas! ¡Que estás hecho muerma! Venga, que se note que somos colegas Anda, bebe aquí He reservado la mejor sida de temporada Para que veas que sigue siendo mi favorito ¡Pero qué había aquí! ¡Joder, mis intestinos! Este Judas es que tiene un mal beber ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Yo a este Mesías no lo traiciono ¡Lo mato! ¡Lo mato! En el próximo episodio de la Biblia contada a los vascos La pasión de Xavier Mucho mejor que la peli de Mel Gibson Entonces me van a conceder la hipoteca Lo siento, pero no podemos hacerlo Pero oiga, ¿ha visto a esa chica que está sentada ahí fuera? Guapa, ¿eh? Sí, Bruno, no está mal Pero mi hipoteca... Mal, pero si está muy bien Mire, mire lo buena que está Sí, 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 está muy bien Pero no, pero mi hipoteca... Olvídese de su hipoteca Solo con su sueldo no le llega Y a ella le pasa lo mismo Por eso, si ustedes se liaran Dos nóminas... ¿Cómo? ¿Cómo que liarnos? Hágame caso, hombre Son ustedes tal para cual Mileurista los dos Con contrato temporal Espere que se la presento Oiga, no, no, no Que yo no... No sea tímido, hombre Pase, por favor Le presento a Anchón Tiene 10 años cotizados Y le gustan los planes de pensiones de bajo riesgo Encantada Me llamo Maite Soy asalariada Y lo que más me gusta en un hombre Es que pague sus cuotas a tiempo Que yo no puedo hacer esto No se haga el remolón Maite es ideal para usted Sus sueldos están hechos el uno para el otro Ya, ya... Pero es que yo no estoy enamorado de esta chica Amor, amor Pero, hombre de Dios ¿De qué guindos ha caído usted? El amor como mucho dura dos años En cambio, una hipoteca Es para toda la vida Ya, 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 pero yo... Mire, si se va a poner en plan exigente Lo dejamos Además, con mis incentivos Puedo aspirar a algo mejor Ha dejado usted pasar una oportunidad de oro Esa mujer tenía los incentivos fiscales bien puestos Lo siento, pero es que... Liarme con una mileurista Aunque... Si habláramos de un banquero Con la nómina como Dios manda Entonces podría planteármelo La imagen ofrecida en la serie Escenas de matrimonio Sobre las relaciones conyugales Estaba totalmente alejada de la realidad Y es que el matrimonio es así de bonito Hola, cariño Ay, qué bien Llegar a casa después de todo el día currando Y en vez de ver fútbol Tragarme anatomía de Grey No es maravilloso Claro que sí, amor Y yo solamente puedo pensar Que vas a pasarte toda la noche roncando Soy tan feliz No te he contado lo mejor Mañana viene a comer mi madre Genial Seguro que me pone a parir Qué bonito es el matrimonio Por supuesto, en el matrimonio La pasión se mantiene como el primer día Dios, cómo me pone Verte cortarte las uñas de los pies Y yo estoy a cien viéndote depilar el bigote con cera Estoy deseando ir a la cama y coger un libro Y leerlo hasta el final Sí, otra noche sin sexo Y ya van cinco meses Nuestro récord De hecho, el matrimonio es tan bueno Que los solteros se arrepienten de no estar casados cada día Ay, qué infierno Aquí en casa yo solo jugando a la play Sin que nadie me dé la paliza Haciendo lo que me da la gana Y saliendo todas las noches y hasta las tantas Y ahora follar con otro pibón Qué asco de vida ¿Por qué no estaré casado? Sí, el matrimonio es perfecto Pero todavía hay algo que puede mejorarlo Tener hijos Qué bien Otra noche sin dormir por los berrigos de los trillizos Y se han vuelto a cagar los tres a la vez Somos tan felices Joder, menuda compra hemos hecho Yo creo que nos hemos gastado demasiado anchón Qué va, mujer Si nos queda dinero de sobra ¿Usted quién es? ¿Mi menstruación? No, soy vuestros números rojos Y preparaos para lo que os espera Porque... Sube el IPC Qué putada el IPC Otra vez La crisis sigue aquí Ya sois pobres de pedir Sube el Euribor Me vuelvo con mis aitas Todos son recibos Ya no tengo paja mar Con las medicinas Tenemos que traficar Si me haces otro bombo Te voy a esterilizar Sube el IPC Qué putada el IPC Otra vez Sube el IPC Qué putada el IPC Otra vez Dios, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen Yo tengo la solución Vais a currar Como esclavos Vais a currar Doce horas más Ah, hola amiga occidental Ven conmigo Acompaña ¿Estás harta de operación bikini? ¿La sociedad te oprime con sus cánones de belleza? Tengo lo que necesitas Ven conmigo Un burka Taparás todo tu cuerpo y tu pelo Todo tu pelo Ya no tendrás que depilarte Y por fin podré comer todas las recetas de David, de Jorge Menos las que llevan cerdo Vale para la playa Báñate y estarás seco en segundos Es 100% algodón Para tu día a día Lleva las compras sin pagar por las bolsas de plástico O para salir con tu marido Puede caminar cómodamente dos pasos por detrás de mí Y ahora también disponible el modelo infantil Para que tu hija no sufra la cultura occidental o obsesionada por la imagen Lleva aparato y ni siquiera se le nota Este solo ha sido un sketch de humor Vaya semanita respeta al Islam Por favor, no nos maten Gracias Hola guapa ¿Qué haces aquí tan sola? ¿Te apetece tomar algo? Amiga vasca ¿Estás cansada de pasar por situaciones como esta? Pues no lo dudes más Y contrata nuestro nuevo servicio de guardaespaldas antimoscones Gracias a nosotros Ningún pesado volverá a molestarte de marcha Hola guapa ¿Qué haces aquí tan sola? ¿Te apetece? Toma Despejado El buitre ya no vuela Atención Se aproxima el sospechoso con dos copas y andares peligrosos Esto huele a reggaetón Que cheque Mira más linda Código rojo El sujeto es argentino Maniobra evasiva Atención Nuevo sospechoso apostado en el segundo piso Esperen No hay que preocuparse El sospechoso es vasco Ese no le entra seguro Pero nuestros servicios no solo incluyen la protección Si es veñate el surfer Qué bueno está Agente Orrutia Tío bueno interesante localizado Comienza la operación Celestina O no Nos hemos descuidado y han alcanzado a la Cenicienta Falsa alarma Repito falsa alarma Es un amigo gay con licencia para tocar Y al terminar la juerga Nosotros nos ocupamos de que llegue a casa sana y salva Atención llega el vehículo Nos vamos Tracción en marcha La Cenicienta va camino del nido Y ahora También un nuevo servicio de protección para madres indefensas Amá ¿Me podrías cuidar al crío? Es que tengo una fiesta y... Alerta de nivel uno Hija con nito y sin canguro Si acerca el bebé a menos de dos metros de la abuela Disparen a matar Un nuevo superhéroe ha llegado a Euskadi No es Batman No es Superman Es nuestro defensor del pueblo El Ararteco Ahí le vemos Trabajando sin descanso para que Euskadi sea un lugar mejor Mira, mira como defiende la ciudadanía Dios mío Menuda estadística está haciendo Está claro El 70% de los menores de 16 años consumen alcohol los fines de semana ¿Qué haríamos sin él? En cuanto presente este estudio se acabó el problema del botellón Y pensar que algunos dicen que no sirve para nada Es el salvador del agente de a pie Esto no va a quedar así, mangante ¿Así qué vas a hacer? ¿Llamar a la PASMA? Mejor todavía ¡Al Arteco! Ahora mismo voy a redactar un informe sobre la inseguridad ciudadana vasca No, no, por favor Un informe, no la dejaré en bando, juro No me dé las gracias, señora Y ahora me tengo que ir Tengo que hacer algo que salvará a Euskadi Dar una rueda de prensa Afortunadamente el Ararteco no está solo en su lucha contra el crimen Junto a él está el defensor del menor Ya he acabado con el problema del bullying en este castor Ya te digo, después de la mano de hostias que te han dado esos críos No creo que tengan fuerzas para pegarse con sus compañeros Llega a Euskadi un nuevo concepto de ocio Para que los reyes de la casa se diviertan sin que usted tenga que preocuparse Venga a nuestro Chiqui Park El primer centro para el disfrute total del chiquitero sin los peligros de la calle Con diferentes actividades que harán las delicias del chiquitero de pro En nuestro Chiqui Park por fin podrá ver a su marido de poteo y estar tranquila Aquí da gusto verlos, ellos se lo pasan genial y tú los tienes controlados Que en la calle les puede pasar cualquier cosa Mira, si tienen hasta cardiólogo Claro, y que si beben de más y se caen, tienen la colchoneta Vamos cariño, que no ha sido nada Arriba, arriba Menuda manga lleva Pues el mío se lo está pasando genial Mira cómo juega con la pelota Ahí van 200 euros por ir A tomar por saco la unicidad, chaval Nuestros cuidadores, formados en las mejores tascas de somera Velarán por una diversión sin problemas Me cago en la ospera, que no has puesto a bote, joder A ver, a ver, a ver, no os pedéis Seguro que podéis seguir siendo amigos Venga, daos la mano Ni de coña Y tú a mí no me mandas, que no eres mi parienta Y recuerde que en nuestro local siempre suena este disco de Bilbainadas Chiquitero, di adiós al casco viejo Y ven ya al Chiquipark Lo mejor de todo, llega a casa tan rendido que no tiene ganas ni de cenar Que descanso Chavales, buenas noticias Se acabaron nuestros problemas económicos Vamos a poner publicidad en las camisetas Qué ilusión ¿Y de qué va a ser? ¿De caiku? ¿De ikusi? No, va a ser esta ¿Cómo vamos a llevar algo así? ¿Por qué no? Hoy en día hasta el Atleti lleva publicidad en la camiseta Y nuestros patrocinadores pagan en metálico, ¿verdad? Todas las erricos colaboran Y como nos han quitado todos los cárteles de las calles Hemos pensado que es una buena manera de seguir siendo pisibles Pero en cuanto saltemos al campo con esto, va a venir la chancha ¿Qué va? Pueden ilegalizar un partido político Pero seguro que no tienen huevos de ilegalizar un partido de fútbol Y si lo hacen mejor Así en vez de en el correo, salimos en el mar Es el político más leído Ya, pero es que esto no es la pared de una errico Esto es un equipo de fútbol Por eso mismo Ya tenemos presencia en todos los deportes Estamos en todas las finales de pelota En el Tour llevamos años pintando la carretera Y hasta hemos hecho nuestros pinitos en atletismo con la girandilla Es por la supervivencia del equipo Que por cierto, a partir de ahora En vez de Lagunac, se va a llamar Esquer Albert Chaleco Lagunac Si hombre, ya de paso, cuando marquemos un gol Ponemos el puño en alto y cantamos y los cogo daría Que es que... No hombre, no Cuando marquéis, os acercáis a la grada Y levantáis esta cartela Mire presidente, no vamos a jugar con esa camiseta Pues si no queréis esto, tendréis que aceptar otro patrocinador Pues yo no sé si era mejor lo otro Ya te digo La iglesia ya no sabe qué hacer para que la gente olvide lo de los niños Amad, tengo una cosa que decirte Verás Anchón y yo nos vamos a divorciar ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Pero qué va a decir la gente? Vas a ser la primera divorciada del barrio Eso del divorcio no lo hace nadie Pero es que no aguanto más ¿Qué pasa? Juega, bebe Es putero No, no, no es nada de eso La cosa es que... Es que tenemos problemas en la cama ¿Problemas en la cama? ¿Qué ronca? Mamá, por Dios, que me refiero al sexo Con él nunca he llegado al orgasmo Bueno, pero ya te llevará a otros sitios Estuvisteis en venidor este verano Pero es que no sabes lo que es un orgasmo Bueno, algo he oído Pero saber lo que es saber Que se siente algo, ¿no? Algo no Es mucho más Un orgasmo es como una sensación Es como si todo el... Y eso es el orgasmo ¿Está la cena, cariño? Anchón Quiero el divorcio Atento a la gran oferta que tenemos hoy Una oportunidad única que no puedes dejar escapar Porque hoy ponemos a la venta... Toda Grecia Aprovecha el hundimiento de la economía griega Para adquirir a un precio ridículo Desde el Partenón hasta una isla en el mar Egeo Yo he comprado una estatua del siglo IV a.C. Por solo 9,99 euros Y además hace juego con mi enano de jardín No hace falta ser filósofo griego Para ver que esto es un chollo Y próximamente... ¡Otra ganga aún mayor! España de rebajas Hazte con la Alhambra O con cualquiera de las pinturas del Museo del Prado Date prisa Que la Costa del Sol ya es de la mafia rusa Bueno, es la hora de dar el paso Esta va a ser la llamada más importante de los últimos 40 años En cuanto des el comunicado del autoajuego Ya no habrá vuelta atrás Caixo Ha llamado al diario Gara Bienvenido al servicio de contestador automático ¿Qué? ¿Ha salido una máquina? No puede ser Antes el Gara tenía un becario para estas cosas Si quiere hablar con la sección de Euskal Herria Diga Euskal Herria Si es algo referente al Estado Diga Estado opresor Si quiere dar un comunicado Diga comunicado Comunicado No le he entendido Repita por favor Comunicado Comunicado de la banda ¡Shh! Coño, que estamos en mitad de la calle Espera Creo que me van a pasar con la redacción Gara, dígame Escuche Quiero anunciar Un momentito, por favor Anuncias por palabras, dígame ¿Qué anuncio desea insertar? ¡A tomar por culo! ¿En sección contactos? Mira Ni tregua ni hostias Nos largamos a Venezuela Y a Cascar Hola Me llamo Anchón Este garito mola mogollón, ¿que no? Sí, es bastante fardón Y para bailar pone música tope guay Hablando de bailar Acabo de llegar de Londres El baile que más está pegando es el robot Mira cómo lo hago Eh, se rolla Perdón Pero ese baile está pasado Lo que se lleva ahora es el rollo thriller de Michael Jackson A mí me sale, chachi ¡Uh! ¿Pero qué dices, tío? Lo último de lo último Lo más es el break dance A lo largo que fuiste mi finalista de break en Tocata Esos bailes están pasados Te voy a enseñar lo último que se lleva ¡Pajaritos a bailar! ¡En las calles del tarón! ¡En las calles del tarón! ¡En las calles del tarón! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Pajaritos! ¡Eso sí que está la buten! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡El piquito se mueve! ¡Y las cruzas se acudir! Vascos y vascas Hoy queremos celebrar con vosotros Un aniversario muy especial Por fin se cumplen dos años De la crisis Dos años ya Parece que fue ayer Cuando Zapatero decía Que solamente era una desaceleración acelerada Atentos Que toca ya soplar las velas Y para este aniversario Nada mejor que un ladrillo Al fin y al cabo Tenemos millones de estos Que nos vamos a tener que comer Con patatas Nadie ha querido perderse El cumpleaños de la crisis Están todos los que han tenido algo que ver Empresarios, banqueros Gente de Wall Street Y para celebrar una ocasión tan especial Los empresarios han querido Que todos tengan su regalo Venga, cartas de despido para todos Órdenes de embargo Que no le falte a nadie ¡Qué buenos son esos tíos! ¡Me matan! No sabía que habían venido hasta payasos No son payasos, hombre Que son los economistas Que se parten con ellos ¡El mercado se torre mola! Y ahora, como fin de fiesta Y ahora, como fin de fiesta Que todos los vascos canten con nosotros Por la crisis Un eres algo excelente Un eres algo excelente Un eres algo excelente Un eres algo excelente Despido libre ya Despido libre ya Despido libre ya Soy un gran crisis Señores El Lendakari quiere que encontremos La campaña definitiva Para fomentar el euskera Lo del virus UCAN No estuvo mal Sobre todo la idea De hacerlo aparecer En todas las maratones Pero necesitamos Otra cosa Creo que yo tengo La idea perfecta ¿Podemos utilizar ETV? Hombre, eso ni se pregunta Y vamos ahora Con una noticia impactante Un estudio científico Ha conseguido demostrar Que las personas Que hablan euskera Practican más el sexo Según los científicos La fiabilidad del experimento Es del 100% Hablar euskera Significa tener sexo Mucho sexo ¡Por Dios, déjennos! Ya les he dicho Que no nos quedan plazas En el euskaltegui Por lo que más quieras Empuja, hay que cerrar la puerta ¡Por favor! ¡Dejen entrar a mi hijo! Él todavía es joven Podría aprender batúa Y tener por fin sexo ¡Se me han jugado hoy! Lo siento, señora Pero debido a la demanda No tendremos matrículas Disponibles hasta dentro De 10 años ¡No! Mira, por ahí viene El profesor del barnetegui Desde que se ha demostrado Que hablan de euskera mojas Es el segundo hombre Más rico de Euskadi Sebastián ¿Y esta carraca me traes? Te he dicho que siempre Que me lleves al trabajo Vengas con la limusina No pares Tenemos que seguir Talando árboles Si ya nos hemos cargado Media selva en Amazonas Ya lo sé Pero en Euskadi Necesitan papel No sabes la cantidad De gente que está Consiguiendo el diploma De Lega Esto ha sido un éxito El 100% de Euskadi Ya habla euskera Ha aprendido Hasta mayor oreja El lentakari Está eufórico Quiere que diseñemos Una campaña A favor de la consulta ¿Ah sí? Pues tengo una idea Y empezamos esta edición Del Teleberry Con una noticia De suma importancia Se ha demostrado Científicamente Que si se celebra La consulta Y se consigue la independencia En Euskadi Siempre hará buen tiempo Así que no se olviden De votar No sabes las ganas Que teníamos de conocer Al novio de nuestra Maite Esto... ¿Cómo has dicho Que te llamabas? Pus Me llamo Pus Bueno Pus ¿Y cómo conociste a Maite? Buah Eso fue guapo guapo Allí de noche En el parque de Doña Casilda Uy, qué romántico Los dos vomitando En el mismo árbol Fue amor a primera pota Se nota Que eso está el paracual ¿Pero qué dices? Mira Qué espontáneo Y qué natural Es lo que hay Y al que no le guste Que no mire Dí que sí Que a la gente Le gusta mucho hablar Ya estoy harto Se puede saber Qué te pasa Vas a dejar que este Desgraciado Sea el novio De nuestra niña Cállate Que aunque tenga esa pinta Su familia es dueña Del BBV Estás en tu casa Hijo mío De los creadores De hasta que llegó la OTA Llega ahora La OTA Tenía un precio Ahí fuera hay un coche Y ese coche Y ese coche tiene un salpicadero Y en ese salpicadero Alguien no ha puesto Tique de la OTA ¿Quién es el dueño De ese vehículo? Porque aquí tengo una multa Que lleva su nombre Yo no tenía monedas Me entró un apretón Ni... Elegiste la zona azul equivocada Forastero Ni se te ocurra darle cambio Esto es entre él Y yo Cari Cari Te he puesto el ticket De la OTA Que con tanta prisa Se te había olvidado Un ticket por la espalda Solo los cobardes Ponen ticket por la espalda Vámonos cariño A ver si miramos un poquito Que esto no es zona azul Es zona de minusválidos ¡Cabrones! Anson, estoy un poco nerviosa Tranquila, Maite Que te van a encantar mis Aitas Ya verás Son súper modernos ¡Aita, ama! ¡Ha llegado, Maite! ¿Qué pasa, Maite? Teníamos mogollón De ganas de conocerte ¿Que no? Oye, cinco gritos No tendrás por ahí Esto, Anson Tus padres son... Son... Muy modernos ¿A que sí? ¡Oh, qué bien te huele el pelo! Fijo que te duchas todos los días ¿Que no? Esto, sí En casa Ah, pero tienes casa Hoy nos podemos apalancar contigo Es que aquí estamos de ocupas Y nos van a largar Aquí son las leches ¡Sí! Un Kleenex Sí, creo que tengo por aquí No, no, no Que si me compras uno Oye, oye Me suena tu cara mogollón Yo creo que te he limpiado el parabrisas En el semáforo de San Francisco Anson, mejor será que nos vayamos, ¿no? ¿Pero qué dices, mujer? Si todavía no has comido nada Hemos mangado la mejor mortadela del Eroski La de las aceitunas Eso porque venías tú Claro que sí Pero yo antes de cenar tengo que pintarme ¿Qué? Esto es demasiado No quiero volver a verte ¡Maita, espera! Hijo Ya te dije yo Que eso de ser diabético Te iba a traer problemas ¡Vamos! ¡Vamos! Atiende, Chori Que tengo el Carmageddon 2 Topirateado ahí En vez de matar zombies Atropellas viejas Este es Javier Antón El actor que está triunfando en ETV El actor lleva años trabajando en el programa de humor Vaya semanita ¿Qué una mira? ¿Ese pavo se parece mogollón a ti? Uno de los personajes que le han hecho popular Es el Yonan de Baraka ¡Woo! Vaya semanita necesitaba un personaje Que calara entre la gente Y a mí se me ocurrió el Yonan Yo lo creé de la nada ¡Pavo ese, Tochungo! ¡Se hace pasar por el puto amo en la ETV! El personaje de Yonan en el fondo es ¿Cómo decirlo? Un imbécil Un descenebrado Un meapilas Un retardado ¿Retardao? ¿Retardao? ¿Eso qué significa, Chori? Ni idea, pero... ¿No suena más, Tochungo? ¡Va, chaval, Chori! Ahora mismo Vamos para la tele Y destruimos al actor ese ¿Sabes cómo te digo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién de Chori que hay dentro Curra gente de lo importante? Mr. Bean El cocinero mazo que suda un huevo Dijo que este sitio está todo vigilado Y que la alambrada la tienen todo electrificada Aquí hay mazo seguridad Yonan, que la puerta está todo abierta ¡Vamos! 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 Tenemos que ser mazos sigilosos ¡Vatadas desapercibidos! ¡Javi actor! ¡Da la cara que me destruyo! Sí, ya tengo preparada mi representación Del Hamlet de Shakespeare ¿Cómo que no puedo hacerlo? ¿Que tengo que grabar otro sketch del Yonan? Pero mi Hamlet iba a marcar época ¡Pum! ¡Tú son un desastre! ¡Desastre que te voy a hacer yo en la jeta! ¡Agua! ¡Te la dejes y nieto no da! ¡Pum! Mira, chaval Yo no confío autógrafos Espera, tú eres Tú eres el auténtico Yonan Eres exactamente igual Que como te había descrito Mi primo el Turbinas Un auténtico imbe Inbe Inbe Inverbe ¿Uno del Turbinas? Así es como el Javier Antonis Te ha copiado al puto amo Un momento Tú y yo nos parecemos ¡Claro! Tú puedes hacer el sketch del Yonan Mientras yo triunfo en el teatro Pero que ladras, pavo El puto amo Basta de tus llantas ¿Sabes como te digo? Javi, te devuelvo la nueva Play 3 Que me dejaste con el Lead for Speed Oye, el juego está de puta madre ¡Guay, chaval! El Javier Antoni de la Play 3 ¡Eh! Te sustituyo fijo ¡Vamos! ¡Vamos! Hola Soy Anchor Lejarza El traductor cotidiano Hoy voy a mostrarles Lo útiles que pueden resultar Mis servicios en su entorno laboral Gurrutia, ¿qué pasa con los informes? ¿Cuándo me los va a dar? En cinco minutos Dice que ya puede esperar sentado Que piensa pasarse toda la mañana Haciendo solitarios Y viendo porno en Internet Mire, Gurrutia Con esa actitud No me va a dejar otra opción Que despedirle ¡Ja! Dice que se ande con ojo Que es enlace sindical Y que a ver si se va a tragar Los jodidos informes Y encima le monta una huelga Gurrutia La empresa está muy satisfecha Con su rendimiento Cada vez tengo más confianza en usted Dice que te va a dar más trabajo todavía Y que por supuesto Vas a tener que meter más horas Gracias por su confianza ¿Pero no podrían contratar Alguien más de apoyo? Ya me gustaría ya Pero yo esta empresa La creé de la nada Eran tiempos duros Tenía mucha competencia Dice que bla, bla, bla Bla, bla, bla Y que no va a subirle el sueldo No tenía ayuda de nadie Estaba solo ante el peligro Bueno, ¿qué te parece Mi plan de desarrollo para la empresa? No sé No está mal Es increíble Soberbio Cojonudo El padre de todos los planes de desarrollo ¿Cómo me jode que no se me haya ocurrido a mí? Entonces, ¿tú crees que al jefe le gustará? Bah, no sé Habrá que esperar a que lo vea Dice que el jefe no llegará a verlo Que le va a pegar fuego antes de que te vayas Y luego te va a seguir a ti Para tirarte por las escaleras Verás, señor director Venía a decirle que estoy embarazada ¡Inhorabuena! ¡Mierda! ¿Es que le preocupa? ¿Preocuparme? No, no, que va, Maite Estoy emocionado Lo sabía Tenía que haber pasado de la paridad esa Y haber contratado a un tío Oiga, seguro que mi baja No le supone ningún problema, ¿verdad? No, 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 no Ninguno Problema ninguno Tengo el culo pelado de firmar cartas de despido Ya sabes Solamente tienes que hacer el sketch del journal Mientras yo hago la obra Y recuerda Todo el mundo tiene que pensar que eres yo Nadie puede saber la verdad Y mucho menos Andonia Aguirre Gómez Corta ¡Tú, Drangui! ¿Y quién es el Aguirre Gómez Corto ese? ¡Opa, chavales! ¿Y es el pavo ese todo famoso? ¡Opa, chavales! El Max, el de los anuncios de la caja de ahorros ¡Buah, chaval! Tú lo tangaste a mi vieja Que metió ahí 3.000 napos Y tú le diste una cafetera a Topool ¡Que te destruyo, pavo! ¡Que te destruyo! A ver, Javi, que ya sé que te metes mucho en los papeles Pero ya te vale Venga, aquí tienes el guión del Yonan de esta semana Apréndetelo bien Que me he pasado todas las noches escribíndolo Guión, va, ya, se, ma, ni, ta, el Yonan Coge el coche y va al Megapark ¡Guacho, ya, aunque esto es mazo difícil Lo más importante es que al final Toda la peña va a poder ver en la tele un Yonan Todo fiel ahí a la realidad ¿Pero cómo que no vamos a rodar en baraca? ¿A qué viene eso? Si el Yonan de toda la vida lo hemos grabado aquí en Donosti Bueno, venga, ahora es cuando te bebes el Red Bull Y dices lo de que pin, que pan y esas chorradas, ¿vale? Y... ¡Acción! ¡Esto no es Red Bull! ¿Pero qué líquido tochungo es este? Pues agua, ¿qué va a ser? Lo que te ponemos siempre Si te bebieras todos los Red Bull que vienen en guión Acabarías un normal perdido ¡Eh, yo tomo Red Bull desde que tenía Seat Córdoba Y tengo el cerebro todo bien! Bueno, es igual, ahora a meteros en el coche Vamos a hacer la escena de la persecución del turbinas, ¿vale? Y... ¡Acción! ¡Corte! Vale, ya podéis salir del coche ¡Eh! Pero si el puto amo todavía no ha podido petarla ¿Pero qué os pasa hoy? Ya sabéis que las escenas arriesgadas las hace el doble de acción Chori, esto del Aden es una bajona, ¿eh? Ya lo siento, Max, pero hoy yo me piro ¿Cómo? No puedes irte, tienes un contrato Yo esto me lo paso por la fly como el seguro del coche, ¿me entiendes? ¿Qué esas tenemos? Pues te recuerdo que en la calle hace mucho frío Al puto amo no le amenaza ni Dios, o sea, Fernando Alonso Venga, Chori, que entre los dos le destruimos Sí, la representación fue muy bien Los tomates han sido una forma de agradecer mi actuación Aún Hombre, Andone ¿Pero qué andas? ¿Qué ando? ¿Encima del cochineo? ¡A por él! ¡Ha venido a terminar lo que empezó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira por dónde vas, imbécil! ¡Pero si me has dado tú, gilipollas, te voy a... Perdón, hermana Mi hermana ni leches, mira cómo me has dejado el parachoques ¿La culpa ha sido suya quemada por detrás? ¿Que la culpa ha sido mía? Pero si has dado marcha atrás como un loco Que parece que te han regalado el carnet en una tómbola Mire, por monja que sea usted La culpa ha sido suya Y no pienso pagarle Mira, payaso No te pongas barruco Porque te mete un puro que se te va a caer el pelo ¿Ah, sí? Eso lo veremos Aquí viene la chancha A ver, ¿qué pasa aquí? Pues no lo sé, agente Iba yo camino del orfenato Para llevar ropitas a los huérfanos Cuando a este joven se la azota también ¿Qué? Pero si sigue la quemada por detrás ¡Está mintiendo! Además, me ha amenazado Me está diciendo que esta señora Que dedica su vida a los necesitados Es una mentirosa No se lo tengo en cuenta, agente El pobre muchacho debe de estar trastornado O drogado No se preocupe, hermana Ahora mismo le hago un parte En el que ponga que la culpa fue de él ¿Qué? Pero esto es injusto Pienso llamar a mi abogado Me asiste el derecho a reclamar ¿Abogados? Pobre de mí Que solo me asiste nuestro señor Jesucristo Mira, chico ¿Cómo me entere que reclame este trullón Que sea lo último que haga? Está claro ¿Puedo irme ya? Es que también tengo que ir al centro de día Para dar de comer a los pobres Claro, hermana Vaya tranquila Este señor se queda aquí conmigo Esperando para firmar el parte ¿Verdad? Esto es increíble Perdóname, hijo Igual no me he comportado bien Pero es que con esto de conducir Una pierde los estribos Vale Pero dígaselo a él antes de que me meta un multón Sí, sí, claro Que Dios te bendiga, pringao Bienvenidos a la última jornada de los Juegos Paralímpicos Es decir, las Olimpiadas de los Parados Euskadi compite dentro de España Que este año tiene muchas posibilidades de ganar Gracias a su gran cantera de desempleados Y ahí está Peyo Goriboytia Parado de larga duración Que se enfrenta a la carrera de obstáculos Ahí tiene el primer obstáculo Así que usted no sabe usted Bueno, con el cambio en Apuranea Eso ya no importa mucho Así que continúe Lo ha superado Si sigue así podría conseguir un nuevo récord Y un contrato basura Lo siento Pero no puedo dejarle seguir Tiene usted 45 años ¿Quién coño va a contratar a un tío tan viejo? Y llega la prueba más esperada Lanzamiento de empleado ¡A la puta calle, Eurrutia! Parece que sí ¡Sí! ¡Así es! Tenemos un nuevo récord de despido improcedente Y veamos ahora la prueba del paro cesto Señor Gutiérrez, por favor Quiero darle mi currículum Ni hablar Tú no nos vas a robar el puesto de trabajo El parado ha conseguido llegar hasta el jefe de personal Y coge Lanza Y lo mete directamente en la papelera Pero esto no es todo Porque ya tenemos al gran ganador de las Paro Olimpiadas de este año El contrato de oro es para Juan Antonio Esparza Empresario del Goyeri Y tanto que he hecho el contrato de oro He pillado a este minusválido Que hace el mismo trabajo que cualquiera Y tenerlo en plantilla desgrava A esto le llamo yo ganar ¡Ganar un pastón! ¿Se puede saber quién es usted? ¿Por qué me está siguiendo? Soy el cobrador del bar ¿El cobrador del bar? Tengo orden de seguirla hasta que pague la cuenta del bar Que si apúntame esto Que si mañana te lo pago Y un día por otro ya debe usted dos mil euros A mí me gusta el vino Oiga, 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 oiga Haga el favor que está montando el numerito Ahora mismo no tengo dinero Pero luego paso por el bar Ya, ya Yo no me despejo usted hasta que pague Y al que no le guste el vino Es un animal Bien, los balances trimestrales demuestran que la inflación Apágalos, Marilus, apágalos Que yo no puedo dormir con tanta luz Le juro que no sé quién es este señor Creo que deberíamos de llamar a seguridad Urrutia, no disimule Que ya sabemos que es un cobrador del bar Líbrese de él como sea Que yo no quiero tener otra reunión como esta Esto parece el Pazoki de Somera Los borrachos en el cementerio Juegan al mus... Venga, venga, venga Cuanto tarde esta mierda en arrancar Por fin Oiga, ya que está aquí quería comentarle Que nos han devuelto sus dos últimos recibos de la comunidad ¿Habrá sido algún error del banco? ¿Error? Sí Lo que pasa es que este debe dinero a todo, Dios Ya se puede poner a la cola para cobrar, señora A mí me gusta el pim, piri, pim, pim, pim De la bota en pinar ¡Para, pam, pam, pam! Cari, esta noche quiero guerra Vale Un momento, un momento Que ya sé lo que suele pasar en estos casos Ahí está Parece que mi libro Venga, saca los cóndones Tenemos un problema que no nos gusta Que no nos gusta Tenemos un problema que no nos gusta El chacolí Vale, vale, me rindo ¡Págale, págale! Jefe, ya puede estar tranquilo El cobrador del bar no nos molestará más Ya, ¿pero qué significa esto? No me dirá que tampoco paga en el sex shop ¡Qué ganas tengo de que empiece la función de fin de curso de nuestra ancho ¿Me hace tanta ilusión? Sí, y a mí Pero no sé ¿No es un poco raro este público para una representación infantil? A ver si empieza el espectáculo de una gana No he podido ni dormir de la emoción Pues no sé, será un profesor, ¿eh? No sé, esto es un colegio público Ni siquiera hay cruces en las aulas No les molesta, ¿verdad? Es que no nos queremos perder ni un detalle ¿Les van a sacar fotos? Hombre, merece la pena llevarse unas fotos como recuerdo de una cosa como esta Además, así luego podemos colgarlas en Internet para que las vea más gente No pueden creer que esta gente venga aquí para... Eh, perdón, pero creo que se ha sentado en mi asiento Ya veréis cómo le queda al pequeño Aisca el traje de Romeo Bueno, ya está bien Me parece una aberración que vengan aquí con todo el descaro a ver a los niños ¡Viciosos! ¿Qué se ha pensado? ¿Qué clase de gente cree que somos? Nosotros hemos venido a ver a su hijo ¿El hijo de él? Sí, es el negrito ¿Qué quiere? Cualquiera mantiene el celibato yendo de misiones a Brasil Joder, no puedo más Esteroides, sepo, nandrolona, lo mejor para hacer deporte ¿Quieren algo? ¿Tengo de todo? Pero venden drogas en pleno parque Drogas no, por Dios Sustancias dopantes, que es distinto Y se ve que ustedes las necesitan A que después de vacaciones no pueden con su alma La verdad es que no Pues ya verán como después de una de estas van a ir corriendo de aquí a Irunia Sin siquiera dejar cerco de sudor en la sobaquera Pero eso es ilegal Ilegal, ilegal Pero si todo el mundo lo hace Mis clientes son los que mejor forma están de todo el parque ¡Hacedle caso! Yo me estoy cambiando toda la sangre Y ya me siento capaz de subir en la moto a cuatro patas ¿Y qué podríamos probar? Nosotros hacemos deporte Y los pasos no tienen nada que ver con hacer deporte ¡Eso sí que es bueno! ¡Que no tienes nada que ver! ¡Que no, lárguese! Nosotros no necesitamos tomar nada de nada Anda cariño, vamos a casa Allí sí que vamos a hacer ejercicio ¡Vaite, estoy destrozado! Creo que no voy a poder en una semana ¡Viagra, Viagra sin receta médica! ¡Tres botes! Doctor, tengo la sensación de que el paciente de al lado Tiene unos privilegios que yo no tengo ¿Cómo puedes pensar eso? Este es un hospital público, aquí tratamos a todos por igual Me llena de orgullo y satisfacción disfrutar de la sanidad pública Y de este colchón de látex ¿Lo ves? Y eso por no hablar de que a él le dejan usar el móvil Joder, Mariano otra vez ¡Qué pesados son estos monárquicos! Que sí, Mariano, que estoy bien Ha visto, a él le tratan mucho mejor No diga tonterías, aquí no hay favoritismo Majestad, enseguida le llevo otra almohada para que hable más a gusto ¡Esto ya es pasarse! ¿Por qué no te callas? Aquí tiene su comida Puré de acelga y pollo hervido ¡Qué pinta más cojonuda tiene este cordero! ¡Esto es para poner una reclamación! No se queje que a usted le han puesto una gelatina de postre ¡Coño, gelatina! Pues ya me tomaba yo una ¡Miren, lo que debería preocuparle son sus análisis! Lo siento, pero no le quedan más que tres meses de vida ¡No puede ser! ¿Tres meses? Este ya no escucha mi discurso de Navidad Pero qué campechano es Se acabó Voy a saltar Solo lo siento por mi familia que va a sufrir por mi culpa Suicidarse es fácil Pero suele amargar la vida de nuestros allegados Por eso hemos creado Diversuicidio Y es que, ¿por qué no abandonar este mundo dejando una sonrisa en la cara de sus seres queridos? Acuda a cualquiera de nuestras oficinas y le asesoraremos cuando quiera quitarse la vida Así que usted se quiere suicidar, pero no quiere que sus familiares pasen un mal trago No hay problema Una buena opción es hacer un vídeo de primera con su suicidio Las risas están garantizadas ¿Un vídeo como los de aquel programa de la tele? ¡Exacto! Por ejemplo, le podemos tirar por un barranco Y justo cuando llegue abajo le cornea un toro Lo grabamos Lo montamos a cámara rápida Y le ponemos música de Benny Hill Mire, mire Ese, ese, Kido ese Sorprenda a sus familiares con divertidas notas de suicidio Siento haceros esto, pero estaba más perdido en mi vida que aznar en una peluquería Esto es mejor que Buenafuente No es porno vivir, pero vivir para nada es tontería ¡Qué cachondura ahí está! Recuérdelo, con Diversuicidio su muerte puede ser divertida ¡Aníbese! ¡Que me tiro! ¡Cobarde, pecador! ¡Muizacín! ¡Que me voy a hacer pupita en el filtro diodenal! ¡A el ataque! ¡Qué bueno! ¿Cómo está bien el son? ¡Que el chiquito nunca falla! Hoy en día la fertilidad es un problema que nos preocupa a todos Especialmente a los vascos Por eso fertilidad cuida todo el proceso para ofrecerles el mejor producto En fertilidad nuestros sementales se crían en el entorno natural del Goyerri Libres de agentes nocivos que deterioren la calidad de su esperma Reciben una alimentación sana y equilibrada ¿Por qué tenemos que alimentarnos de criadillas y rabo de toro? Según un estudio de la prestigiosa Universidad de Wisconsin De lo que se come, se cría Y es que en fertilidad controlamos todos los detalles Incluido el proceso de extracción Usando métodos tradicionales ¡Ah! Ábrete más ese escote que se vea bien la falda alambre Tranquilos toros, que traigo las revistas Y recurriendo a las nuevas tecnologías Y si lo preferís, aquí tenéis unas películas Y siempre bajo estrictas medidas de higiene Para que el producto conserve todas sus propiedades De la granja a su útero Confía en nosotros Más de mil embarazos nos avalan Y ahora pruebe nuestros nuevos productos Fertilat Light Para controlar el peso El peso que tendrán sus hijos Para que no sean muy gordos Y Fertilat, etiqueta negra Fertilat no fabrica para otras marcas ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2010, cariño! ¡Uy! ¡Sancho, que me han empezado las contracciones! ¡Que tenemos que ir al hospital! Hombre, bueno, primero un brindis habrá que hacer ¡No, que es noche vieja, eh! Que hay que empezar el año con buen pie Oye, que me he puesto de parto, eh ¡Ay, hija! No seas aguafiestas Tómate un poquito de champán Mamá, que estoy embarazada Pero si a estas alturas El alcohol ya no le puede afectar a nadie ¡Dios! ¡Anchona! ¡Llévame al hospital ya! Sin ver el primer anuncio del año Siempre vas Es que solo piense en ella Bueno, no es por nada, eh Pero estos alfajores Tenéis que comerlos Aquí no se pueden quedar ¡Llévame al hospital! ¡Lo he hecho aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Venga, pa' arriba, Valentinas! ¡Que vamos a tirar unos cohetes ¡A la topea! ¡Venga, va, y te no seas tenida! ¡Unos cohetes habrá que echarme ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que vienen las arcas! ¡Se empiezan las despedidas de montera! ¡Cerra las puertas, por Dios! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Traes el rabo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Esta porquería de coche me vas a llevar? Mi otro yerno tiene un Mercedes. En mala hora se casó mi hija contigo teniendo como tenía un pretendiente ingeniero. Porque la dejaste preñada, si no, ¿de qué? ¿Lo ve? Ni Fernando Alonso tendría huevos de enfrentarse un rato así. Pararemos para orinar, ¿no? Porque prisa no tenemos ninguna. ¿Qué hace el favor de no correr? Que conduces como un burro y en las curvas me dan ganas de arrojar. Bueno, pues buena suerte para Anson y su suegra, Doña Asunchi. Hay que parar a comprar ciruelas, porque yo cuando voy de viaje me he puesto una barbaridad de vientre. ¡El cinto! ¿Cómo se pone el cinto? ¡Ay, San Cristóbal bendito! Y ahí van, dispuestos a superar el récord en la modalidad de viaje con suegra. ¡Siete metros! No ha conseguido dar la vuelta a Euskadi y tampoco ha conseguido superar el récord mundial que estaba en ocho metros. ¡Lástima! Me he esforzado, pero no he podido. Ha sido una experiencia durísima. ¿Ves? Si ya decía yo que mi hija se tenía que haber casado con aquel ingeniero. ¡Ay, Lucy! Maite, no sé a qué viene tanta prisa. ¿Algún cuento más podríamos haber echado? ¡Calla! Y ayúdeme a llegar a la parada de taxi. A la cola, ¿eh? Que aquí todos estamos para lo mismo. Pero es que no ve que yo tengo mucha prisa. Se ha jodido yo también que voy para el cotillón. Hombre, Maite, ahí el chaval algo de razón tiene. Que los cotillones te cierran la puerta para la una y luego te quedas fuera. Pero que yo voy a dar a Luz. ¡A Luz! ¡Que la mía es una urgencia! Yo sí que tengo una urgencia. Necesito pillar esta noche sí o sí. Que llevo todo el año sin meterla en adobo. Y si no follas en Nochevieja... ¡Uh! ¡Ya te digo! ¡Se acabó! ¡Ahora mismo llamo a la ambulancia! ¡Por fin! ¡Oh, menos mal! Espero que no tardemos mucho en llegar al hospital. ¿Al hospital? ¡Vamos a un cotillón que es Nochevieja! ¿Qué? No se preocupen que tenemos entradas para todos. Todos los medios se han hecho eco de la relación surgida entre Iker Casillas y la periodista deportiva Sara Carbonero. Pero ¿cómo afectará a su trabajo si llegan a romper? Y aquí vemos llegar al portero de la selección. Dinos Iker, ¿cómo has visto el partido? Dígale que ha sido un partido muy disputado y que me devuelva mis discos de estopa. ¿Qué dice que el partido...? ¡Ya he oído! Pues mira, si te vas a poner tan infantil, mejor me voy a entrevistar a Cristiano, que está más bueno que tú. ¿Sí? Pues yo me voy con... con... con María Escario. ¡Mierda! Bueno, físicamente no está en mi mejor momento. No está al 100%. Sí, eso solía pasarte en la cama. Sara, por favor. Teníamos mucha presión, ¿no? Y no hemos sabido levantar el partido. No es lo único que no puedes levantar. Solamente pasó una vez y fue porque había bebido más de la cuenta. Venga, ánimo Iker, que ya encontrarás a otra. Y ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer. Intentar ligársela. Que la Carbonero se ha quedado libre. ¡A por ella! ¡Oe! ¡A por ella! Siempre nos han dicho desde pequeños que hay que decir la verdad. Ser sinceros. Nada de eso. Mentir es bueno. Y es que decir la verdad es un error. Gracias, hijo, por venir a visitarme. Estoy muy mal. Creo que me queda muy poco tiempo. Tienes razón, Haitite. Si es que se ve a la lengua que no le quedan dos telediarios. Bueno, ¿qué digo dos telediarios? Ni cinco minutos. Si huele a cadáver desde el portal. Pero, ¿qué dices? Que sí, que estás más muerto que el Tutankamón. Anda y me voy ya, porque si me quedo más, me veo llamando por teléfono a la funeraria, ¿eh? ¡Ale! ¿Lo ven? Pero es que además, la mentira es necesaria para que funcione cualquier relación de pareja. Fíjense qué pasaría si dijéramos la verdad en ciertas situaciones. Entonces, Sanchón, ¿quieres casarte con Maite libremente sin ninguna presión? Hombre, pues no. Yo, en realidad, no la quiero. Si es un feto. Si me da dolor mirarla, ¿por qué quiere que haga? Si me estoy agarrando a un clavo ardiendo, todos mis amigos ya están casados, yo no voy a ser el único pringado. Por no hablar de lo poco aconsejable que es eso de ir con la verdad por delante. Pues sí, yo soy un tío sincero, de los que va por la vida diciendo lo que piensa, pese a quien pese. Y como ya habéis oído, vosotros sois una cuadrilla de gilipollas. Vamos, que sois los mayores imbéciles que me echan la cara. Y es que la mentira es la base de la sociedad. Si no lo creen, imagínense que las cosas fueran así. La verdad que estas albóndigas son el mayor montón de mierda que me he llevado a la boca en toda mi vida. Pues claro, como que me voy a esforzar en hacer la comida porque vengas tú a casa. Con lo mal que me has caído desde que te conocí. Normal, cariño. Y es que este es el novio más gilipollas que nos ha presentado nuestra hija. Y lo sabido, ¿eh? Que la niña es ligera de cascos de cojones. ¿Ves, Sanchón, como yo tenía razón? Te dije que mis padres eran pura basura. Ya lo han visto. Nadie podría aguantar algo así. Sin la mentira, la raza humana se extinguiría. Así que ya lo saben. Mientan. Oye, este sketch, cojonudo, ¿eh? El mejor de la historia de Vaya Semanita. ¿Lo ven? Está bien, ¿qué le pasa? Pues que salía de la Errico y me la he atropellado. Ah, ya. Bueno, pues nos vamos de aquí. Mucha suerte, ¿eh? Oye, ¿pero qué pasa? Has dicho que salías de la Errico, ¿no? Pues eso, que eres de la izquierda, Bertale, y no queremos que nos relacionen contigo. A ver si al final nos van a jodgar empapelando a nosotros. ¿Pero qué dices? Que yo no estoy metido en nada. Ya, puede que tú no. Pero igual está metido alguien que conoces. O alguien que te ha agregado al Facebook. A Grande Marlaska le vale con eso. ¿Pero qué dices? Que solo necesito que me llevéis a la ambulancia. Sí, hombre. ¿Y que nos acusen de colaboración por usar nuestro vehículo para la causa? Mira, lo siento, pero no queremos Dios, ¿eh? ¿Pero qué hacéis hablando con él? Al menos espero que no lo estéis haciendo en euskera. A ver si os pasa como a los de de Gunkaria. ¡Se os va a caer el pelo por no ayudarme! ¡Os voy a denunciar! Peor sería que nos denunciara manos limpias. Que eso se han pedido hasta con Garzón. ¡Por fin! ¡Alguien de los míos me está desangrando! ¡Haced algo, por favor! Claro que vamos a hacer algo. Vas a ser la imagen de nuestra nueva pancartada. ¡Estás perfecto para denunciar la opresión que sufre Euskal Herria! ¡Venga, que con esto vamos a sacar por lo menos 15.000 carteles! ¡Apaudari, es que ricasco! ¡Pome un nitónic! ¿Y tú qué? ¿No tomas nada? ¡Chon! ¡Que he roto aguas! ¡Te juro que lo tengo aquí, eh! ¡Venga, venga! ¡Baila un poquito, mujer! ¡Chon! ¡Yo te mato, te mato! ¡Yo tengo que ir al hospital! ¡Qué burbón! ¡Tómate un par de tequilas y ni te enteras! ¡Hazme caso! ¡Chon, por favor! Vale, venga, venga, nos vamos. Pero me dejas primero terminar la copa, ¿no? ¡Jedren, voy andando al hospital! ¡Ayuda! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Me necesite un médico! Tranquila, tranquila. Vengo con mi padre y es ginecóloga. ¡Venga, que yo te ayudo! ¡No te mojas! Bienvenidos a la retransmisión del momento más decisivo de la segunda división. Lo que todos los aficionados llevan meses esperando. El encuentro donde los equipos se juegan de verdad su futuro. La compra de partidos por parte de los directivos. Así es, Sanchón. Al final los equipos se juegan la liga en este tipo de sobornos, por lo que la emoción está asegurada. Atención porque el soborno está a punto de comenzar y... ¡Acaba de sacar! ¡Acaba de sacar el maletín lleno de dinero! Vamos a ver todo un espectáculo seguro porque esta gente siente los colores. Los de los billetes de 500. Cuidado porque el equipo que ha recibido el soborno intenta regatear. Si no me ofrece 300.000 euros más, no nos dejamos ganar. Las aficiones se dejan sentir, están con su equipo a muerte. Saben que hoy se juegan toda la temporada. Venga, hombre, dale ya lo que te pide. Que como estemos esperando a ganar con los inútiles que tenemos, vamos a acabar en segunda B, jugando con el Alavés. Ojo, porque el árbitro les va a enseñar la tarjeta. Aquí tenéis mi nombre y mi número de cuenta. Me podéis dejar dinero sin problemas. Y yo pito lo que haya que pitar. Y... final. Se da en la mano. No hay duda de que hemos llegado al final de la compra del partido. Un millón de euros por dejarse ganar. La liga de segunda ha terminado, pero les emplazamos para nuestra siguiente retransmisión de lo más emocionante del Mundial de Sudáfrica. ¡Oh, oh, oh, oh! Atención, va a disparar. ¡Va a disparar y... ¡Dispara! Primer aficionado extranjero que muere en el Mundial por la inseguridad ciudadana en Sudáfrica. Tras el éxito de El otro lado de la cama, llega la versión vasca El otro lado de la barra. Una comedia musical sobre el mundo del sexo en Euskadi. O más bien, de su ausencia. Con las mejores canciones del pop de los 80. Bebiendo. Me paso el día bebiendo. Por las mujeres babeando. Y es que no quieres mojar. Una película que refleja la cruda realidad de la noche vasca. Menudo panorama. Y yo que estaría con ganas de mambo. Hoy podrás beber y comprobar que no vas a riar. Menudo puto barro. Solo hay calma y no es normal. El otro lado de la barra. Protagonizada por Willy Toledo en el único papel en el que no mete ni el dedo en el ojo. El otro lado de la barra. La comedia sexual sobre un drama vasco con un inesperado final. Pues sí, ayer acabé pillando con aquella chica. Sí, sí, estaba buena, sí, pero... Tenía rabo. Para palo. Un nabo. Qué cacharro. El gobierno de España va a acabar por fin con los retrasos en los juzgados. Tras el éxito de los juicios express, ahora vamos a instaurar un nuevo tipo de proceso. Los prejuicios express. De aquí en adelante los jueces dictarán sentencia basándose únicamente en prejuicios. Señoría, en el momento del robo mi cliente no se encontraba en la ciudad. Y tengo unas facturas que lo demuestran. Ya, ya. Es usted gitano, ¿no? Se declara al acusado culpable de robo. Pero que no fui yo para allá. Soy inocente. Siendo usted gitano, está claro que miente. Añado percurio a la condena. Siguiente caso. El pueblo contra Iñaki y Gorigoitia. ¿Qué? Este es vasco. Culpable por terrorista. Treinta años de cárcel. Oiga, que yo solo vengo a recurrir una multa de tráfico. Guárdese sus mentiras para el gara. A mí no me engaña. Vasco. Gracias a los prejuicios express, mejoraremos por fin la justicia española. Le condeno por cargos de corrupción, cohecho y tráfico de influencias. Alguacil, llévese ese hombre. ¿Pero de qué habla? Si yo no he hecho nada. Sabemos que se dedica usted a la política. ¿Qué más pruebas se necesitan? Por fin. Menos mal que todo ha salido bien. Anchonito. Eres el primer bebé del año. Hombre, Anchón. En cuanto me recupere, me vas a huir. Cariño, tú ahora no te preocupes de nada. Enseguida vuelvo con lo que necesitas en este momento. Aquí los tengo, cariño. ¡Unos churros! Que esto no puede faltar para terminar la noche vieja. Soy San Pedro. Bienvenido al cielo, hermano. Buenos días. Venimos del juzgado. Un momento. Debe de tratarse de un error. A ustedes no les toca hasta... No, no, no. Venimos a quedarnos. Solo a entregar una citación. Para Dios del juez Garzón. Debe presentarse a declarar de hoy en 15 días. ¿Cómo a declarar? Como imputado. Se le acusa de provocar desastres naturales como la catástrofe de Haití o el terremoto de Chile. Es una demanda por daños y perjuicios. Pero nadie puede juzgar a Dios. Él es el juez supremo. Desde que está Garzón, ya no. En el auto se citan los antecedentes del encausado. El diluvio universal, las siete plagas, etc. ¿Están ustedes locos? Estamos hablando de Dios. Mire, del juez Garzón no se libra ni Dios. Además, le avisamos de otra investigación que hay en curso. El chusodicho Dios lleva gobernando aquí una eternidad sin haber sido elegido. Eso huele a dictadura. Esto es un disparate. Pero en fin, veré si el Altísimo puede concederles una audiencia. No, 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 no. Es él quien tiene que personarse en la audiencia nacional. Y más le vale hacerlo o enviaremos a la Guardia Civil a buscarle. Buenos días. Pedro, lo he oído todo. Y se van a enterar. ¿Acaso creen que en el cielo tenemos miedo de un simple juez? Pero, ¿a dónde vais vosotros? Nos vamos a cualquier sitio donde no nos encuentre Garzón. Que lo mismo nos empapela por colaboración. Así que es todopoderoso. Y no Dios. Y ahora, por un euro la respuesta acertada, díganme frases que seguro vamos a escuchar esta noche vieja. Como por ejemplo, que el año que viene sigamos estando todos. Un, dos, tres, responda otra vez. Que el año que viene sigamos estando todos. Espera que esos son los cuartos. La de los cuartos. Hemos empezado a cenar demasiado pronto. Cenar pronto. Esta noche pillo seguro. Esta noche pillo seguro. Es el último año que compro fruta escarchada. La puñetera fruta escarchada. A mí cada vez me da más pereza salir de noche vieja. La pereza. Y aguanto por los críos, que si no estaría en la cama. Aguantar por los críos. El número marcado no está disponible por saturación de las líneas telefónicas. Enhorabuena. Ocho respuestas acertadas a 100 euros cada una son 800 euros. ¿Qué piensan hacer con el dinero? Pues tapar agujeros. Hacer un viaje. Repartir entre los familiares. Alguna cenita romántica. A ver, Anchón. El juego es muy fácil. Solo tienes que encontrar en esta sopa de letras nombres de consejeros del gobierno vasco. ¿Rodolfo Ares? No, Anchón. Eso ya lo has dicho tres veces. Hay muchos consejeros más. ¿En serio hay más consejeros? Porque a mí no me suena ninguno. Espera, espera. Ya lo tengo. Basagoiti. Basagoiti no es consejero, Anchón. Bueno, pero siempre está dando consejos al gobierno vasco, ¿no? Lo siento, Anchón. Vamos con otra llamada. Tenemos a Pachi desde Ajurianea. Yo lo veo clarísimo. Así que me voy a arriesgar. Ares. Aquí ya está. Pues, nombre de los consejeros... Deja que piense... ¿Pachi? ¿Pachi? Oh, no se ha colgado. Disculpe, ¿podría decirme dónde se apunta uno para estudiar periodismo? ¿Vas a estudiar periodismo? ¿Aquí, la UPV? Pues permíteme que te reciba como mereces. Bienvenido a la UPV, hijo del bachiller. Te aguarda un futuro lamentable. Cuatro años a la mierda. Cuatro años a la mierda. No sé por qué estás aquí. Los que sacan la FP ganan el triple. Debo hacer una carrera, me lo exigen mis taitas. No les gusta un ponzanero en la familia. Vicente. 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 Verás que bien. Vicente. Vicente. Ya, pero esto es una vergüenza. Hombre, si esto no te convence, siempre puedes ir a la universidad privada. Ya, pero ¿cuánto me va a costar la matrícula allí? Una pasta, una pasta. A ver, Maite, esto no puede ser. Te recuerdo que estamos buscando consejeros del gobierno vasco. Y no has acertado ni uno. Ay, hija, es que a mí me sacas del lendacari y del calvo ese de interior y... Venga, esfuérzate un poco que estamos deseando dar el premio. Vamos a ponértelo un poco más fácil. Venga. Te vamos a mostrar cuatro fotos, Maite. Y tú nos vas a tener que decir cuál de los cuatro es consejero del gobierno de Pachi López. Vale. ¿La A, la B, la C o la D? A ver, la C no puede ser porque mucha cara de vasca no tiene, ¿eh? Bueno, ya lo tengo, ya lo tengo, está claro. El B. No, Maite, no es el B. ¿Cómo que no? Pues ese sale un montón en la ETV. Lo siento, Maite, buen intento. Me pasa producción otra llamada y vuelve a ser Pachi desde Ajur y Anea. Esta sí me la sé. Es la A que siempre la veo por los pasillos del parlamento. Muy bien, Pachi, has acertado. Y ahora, para llevarte el bote, me tienes que decir de qué es consejera esta mujer. Eh, ¿de qué es consejera lo tengo en la punta de la lengua? Ares, ¿tú sabes qué hace esta? La adopción de niños extranjeros se ha duplicado en Euskadi. Para conocer este fenómeno en expansión, nos hemos acercado hasta la casa de los Zubiri. Una pareja que espera impaciente la llegada de su niño recién adoptado. Es un niño afgano, se llama Hamid. Estamos ansiosos por conocerle. Tiene que estar al caer. Vamos, vamos. Atención, Euskadi. El momento que estábamos esperando ya ha llegado. El pequeño Hamid va a conocer su nueva casa. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a casa! ¡Bienvenido a Euskadi! A una semana de su llegada, Hamid ha empezado a integrarse en su nueva familia. Más adelante empezaremos con el euskera. De momento nos conformamos con entendernos. Vamos, cariño. Enséñale a la Ita lo que has avanzado con el castellano. ¡Yo no como cerdo! ¡Infiel! Lo que llama la atención es la facilidad con la que el pequeño Hamid ha hecho nuevas amistades. Estudiando con los amigos, la criatura. Mi hijo va a llegar muy alto. Esta es la feliz historia de Hamid. Un niño que aunque procede de una cultura muy diferente a la nuestra, ha conseguido integrarse en la sociedad vascal. Y tanto que se ha integrado, se ha adaptado perfectamente a nuestras costumbres. ¡Hala, chicos! ¡Vámonos al Eroski! Vamos, hijo. ¡Gires! ¡Atrás! ¿Has visto lo que hace con tal de protegerme de los chorizos? ¡Pero qué majo es! Atento, Yosu. Como nadie ha acertado lo de los consejeros, te vamos a hacer una pregunta muy fácil. Es sobre la Diputación de Álava. ¡Ah, genial! Esa me la se fijo, que la Diputación la tenemos los del PNV. Atento, Yosu. ¿Quién es el Diputado General de Álava? ¿Qué? Eso no lo sabe ni Dios. Sí, ya sabía yo que estos concursos están amañados. ¡Sinvergüenzas! Hoy, en Euskadi Directo, veremos una patrulla de la Echancha en un control de alcoholemia un domingo a las 7 de la mañana. Acaban de parar estos jóvenes que no sabemos lo que hacen. ¡Eeeh! ¡Esta aleña! ¡Eh, eh! ¡Qué basta, rubia! Mi colega que está haciendo deporte para que no le dé positivo en el control. Un método todo científico. ¡Es el puto amo! Venga, chaval. Sopla. ¡No se ha soplado ya! ¡Cinco bozgas con Red Bull! ¡Eeeh! ¡Paa! ¡Cero setenta y cinco! La misma cifra que tu coeficiente intelectual. ¡Claro! ¡Volamos, soy el puto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Pero tú no te vas a ningún sitio. Vamos a ponerle un cepo al coche. Se va a quedar aquí indefinidamente. ¿Un cepo? ¡Por favor, vamos! ¡No me destruyas! ¡Vamos, no me destruyas! ¡Vamos, no me destruyas! Me he quedado sin buga y encima di pena ahí, arrodillado en la tele de tomoñas. Tranqui, Jonan, que fijo que nadie te ha visto. ¿Quién ve la ETV? ¿Quién? ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Pero si es el de Pavo! ¡No me destruyas! ¡Pavo, no me destruyas! ¡Qué tenoso chorro! Atiende, que te voy a poner la jeta mirando para Sestao. ¿Sabes cómo te digo? Y tú decías que nadie habría visto al puto amo haciendo el full. ¡Es verdad! Fijo que casi nadie ha visto el vídeo. Ahora mismo voy a ir a colgarlo al YouTube. YouTube. ¿Quién ve YouTube? ¿Eh? ¿Quién? ¡2.300.000 visitas! Y encima toda la peña me pone a caldo. Menudo gilipollas, qué pena da. No te confundas, YouTube, que te destruyo. Jonan, mira qué camiseta más guapa me he pillado con el sujeto. Ahora que el esto famoso hay, a lo mejor me llaman de la interview para posarte desnuda. ¡Qué guapo! ¿Veis cómo todas las movidas tienen chulao guapo? Y si es que siempre ves el vaso de Red Bull medio vacío. ¡Buah! Ya me lo imagino. La exnovia del tío de pavo no me destruyas en tetas. ¿Cómo que exnovia? Hombre, no voy a salir con un pringao que lloriquea todo patético. ¡Qué guapo hay! Que yo soy una pava con clase. ¡Buah! 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 Que si salgo en la interview, lo mismo acabo con Pachirrin. Se nos acusa al gobierno vasco de tomar medidas muy impopulares ante la crisis. Sin embargo, tiene que quedar claro que la culpa de estos recortes es de Madrid. La culpa de estos recortes es de la Unión Europea, que nos ha obligado a hacerlo. La culpa no es nuestra, sino de los Estados Unidos. La culpa es de la banca internacional y sus corruptos sistemas de bonos basura. Sí, es cierto. No voy a escurrir el bulto. Nosotros somos los culpables de todo. Ojalá pudiéramos volver atrás y devolver a la gente el dinero, pero... Venga, venga, tranquilo, no se lo tome tan a pecho, ¿eh? Ya le vamos a ayudar. Tome, tome dinero para que el sistema financiero pueda volver a funcionar. ¿Lo ha vuelto a tragar? ¡20 veces que lo haga! ¡20 veces que funciona! ¡Gilipollas! Nos encontramos en el barrio de San Francisco. Y es que el vecindario al completo está en pie de guerra porque acaba de abrirse un polémico local. Un estanco. Vamos a hablar con los vecinos para que nos den su opinión. Estamos indignados. El barrio se nos va a llenar de fumadores. ¿Por qué no ponen el estanco en el barrio donde vive el alcalde? No tenemos por qué aguantar esos aizos, hombre, que no se pueden entrar a los bares. Están ahí todos metidos, chupándose los diarios hasta el filtro, joder. Y cuando llegas a dormir bajo el puente, eh, la chupa te apesta a tabaco que de asco, ¿sabes? Parece que aquí sale un usuario del nuevo local. ¿Qué le parece que el barrio al completo está en contra del estanco? Pero, ¿por qué? En algún sitio tendremos que comprar el tabaco, ¿no? Lo ve, vienen aquí a por su dosis de nicotina y lo demás, les da igual. Me debería dar vergüenza, que menudo ejemplo que está dando toda juventud, joder. Eso, que el otro día al venas, eh, al pobre se le ocurrió empezar a fumar, ¿eh? Y casi le da un chungo por sacar el humo. El barrio en la calle no perjudica a nadie. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Que dejan ahí los parques todos llenos de colillas, joder. Que se lo mete un chiquillo a la boca y se enverena con tu droga, mamón. ¡Ah, no! ¡Aquí! 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 ¡Mire! ¡No creo que los fumadores seamos el mayor problema del barrio! El gran problema del barrio son las mujeres, que se han hecho dueñas de la calle. O sea, las viejas, ¿quién deja el pasar? Que no, ya no pueden ir a hacer la calle como Dios manda. ¡Colla! ¡Déjenme pasar! El vídeo de Pavo no me destruyas ya es el vídeo más visto de la historia del YouTube. Con más de 400 millones de reproducciones, este vídeo, protagonizado por un joven de Baracaldo, está causando furor en todo el mundo. ¡Guapavo! ¡No me destruyas! ¡Guapavo! ¡No me destruyas! ¡Guapavo! ¡No me destruyas! El vídeo lo ha visto todo el planeta. Soy lo peor que le ha pasado al tuning desde el motor diésel. Hay que hablar con tu hermano. Dijo que se le ocurre algo que él es tan inteligente. Bueno, si eres el de Pavo no me destruyas. Atiende, Pavo, que soy tu hermano. Tienes que ayudar, Maguera Peña. Deje de petar el YouTube viéndome hacer el Moñas. Bueno, siempre podemos emplear una técnica milenaria. Un clavo, saca otro clavo. Cuando metes un clavo en la madera, al final, tienes que sacarlo. Lo que intento demostrar es que un clavo, saca otro clavo. ¿Pillas? ¡Hijo que no! Tienes que hacer con otro tío, un vídeo más penoso que el tuyo, desviar la atención. Es lo que hacen los ninjas, que lo he visto yo en Walker Tessa Ranger. Pero vamos, sacamos un vídeo que la pete más que el mío. Yonan, que no veo muy claro esto de caerme por un barranco. Es infalible. En vídeos de primera, la grabación más famosa fue la de Se va el chaval, se va por el barranquillo. Así que... Yonan, ya no la petas en el YouTube. Ahora hay otro vídeo todo famoso. Hay el de una concursante de gran hermano que tiene una diarrea tocho en el jacuzzi. Pero entonces no hacía falta tirar al Chori. ¡Eres el... el potobago! Prueba de agudeza visual. Estos tres futbolistas están en Lezama. Tiene cinco segundos para descubrir cuál de ellos jugará en el Athletic la temporada que viene. El canterano de la Real al que el Athletic fichará solo por tocar las pelotas a los Donostiarras. Este riojano cuyos padres pasaron unas vacaciones en el Orrio. ¿O este negro? ¿Ha contestado el negro? ¡No! Por razones evidentes. Es buen jugador. Los ojeadores del Athletic jamás se fijarán en él. ¿Ha contestado el riojano? ¡No! Un riojano jamás encajaría en la filosofía del Athletic. Excepto Aranzubilla, Ezquerro, David López, Llorente, Urzaiz... Bueno, que no va a jugar. La respuesta correcta es la A. El jugador de la Real. ¿Por qué últimamente siempre que el Athletic ficha a un realista o es un paquete o está lesionado a los zubiaos Reo Díaz de Ferio? Continúa el drama humano. Cientos de personas arriesgan su vida en el mar en busca de las oportunidades que se les niegan en su país de origen. Son nuestros compatriotas menos favorecidos. Vascos que llegan a las playas de Cuba muertos de hambre. ¡Una mujer! ¡Necesito una mujer! ¿Cuánto tiempo os ha costado llegar hasta aquí? Bueno, mucho. Llevamos tres solteros de hoy en la trenera y hemos pasado el Atlántico en un titán. ¿Por qué has venido a Cuba? Yo busco un futuro mejor para mí y para mi cuadrilla. Han estado ahorrando mucho dinero para mandarme aquí. Ahora tengo que buscar mujeres a todos. ¿Qué es lo que piensas hacer tú aquí? Sinceramente, pues yo vengo a... Y después si se puede, pues intentar fallar un poco. Los recién llegados son recluidos en centros de internamiento donde tienen grandes dificultades para integrarse. ¿Cómo va a integrarse, min? Estos gallegos se asignan en la barra incapaces de decir nada y con el miedo en los ojos en cuanto viene una cubanita, min. No mires. Solo unos pocos afortunados conseguirán el objetivo que les trajo hasta aquí. Los papeles. Ya tengo los papeles del matrimonio. Ahora sí que no te escapas, jaca. Y ahora es cuando vayamos a Euskadi. Solos tú y yo en el baser y el amor. Solos. Ay, no, mi amor. ¿Cómo vamos a dejar aquí a mi mamita, a mi junior, a mi junior segunda y a mi ya nena? Mierda. Porque hay que aguantar con tal de meterla en la bobo. Aunque la mayoría no lo consiguen y acaban sus días igual que en su lugar de origen. A mí me gusta el pipi, pipi, pipi de la botanpina. Pa, pa, pa. Tan punto es una ronda, jaca. Prueba de agudeza visual. Descubra en menos de cinco segundos cuál de estos vascos tiene que exiliarse de Euskadi. Este joven que vive bajo la amenaza del paro, pese a tener tres carreras, dos másters y saber cinco idiomas. Este otro que convive con el riesgo de morir virgen porque a sus 35 añazos aún no la ha metido en caliente. A este empresario que acaba de recibir una amenazante carta de... Hacienda que le exige el pago de una millonada. Si ha contestado cualquiera de las tres opciones, ha acertado. Todos ellos pierden el culo por largarse de Euskadi. Me voy de esta agujera ahora mismo. Si por lo menos hiciera buen tiempo... Ya te digo, me llevo a la empresa china, que allí no son tan mirados con los impuestos ni los derechos humanos. Anchan, entiendo que no quieras casarte en la iglesia. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo en plena calle? ¿Por qué va a ser? Para que nos salga gratis el vídeo de la boda. Por eso le dijiste sitio. Con la de Cale Borroca que había aquí, nos graban desde todos los ángulos. ¿Hacer nuestro vídeo con las cámaras de seguridad? Será una broma, ¿no? Señora, su futuro marido es un genio. Tiene suerte de vivir en Euskadi, un país donde hay más cámaras de seguridad que habitantes. Ya, y ahora me dirás que las fotos de la boda las vamos a hacer en un fotomatón. Mujer, no seas cutre. Tengo algo mucho mejor. Por favor, justo ahí hay un radar de velocidad. ¡Ay! ¡Rápido que viene un coche a toda velocidad! ¡Sonríe! ¡No, hombre! ¡Que yo así no me caso! Bastante cedilla cuando me dijiste que íbamos a hacer la luna de miel en Girona. En Girona no, cariño. ¡En Girona! Ya verás que noche de bodas vamos a pasar en una celdita a cuerpo de rey y así nos agarramos la pasta del hotel. Prueba de agudeza visual. Descubra en menos de cinco segundos en qué se diferencian estos dos profesionales. El veterinario que atiende al perro y el médico de Osakidecha. Y la respuesta correcta es que al veterinario le importa de verdad la salud de su paciente. Buen chico, Rocky. ¿Vas a curarte muy pronto la patita? Confirmad. Le quedan seis meses de vida. Eso sí, la próxima vez sea más puntual. Vamos, que si le damos la cita a las seis, viene dos horas más tarde. Que esto es Osakidecha, coño. Aquí tienen lo último en frigoríficos, la nevera dietética. ¿Dietética? Ya estamos, seguro que es alguna chorrada tecnológica para sacarle los cuartos a la gente. No me cree, pruébela. Abra la puerta. ¿Dónde vas, gordo? A picar otra vez, tripón. ¿Qué te gusta esto? Siga, siga. Mete la mano como para coger agua. ¿No crees que ya es suficiente, gordo? Vas a reventar cepón. Hija, pero esto es una mierda, no hace más que insultarme. Ojo, humillarle, que es distinto. Eso le ayudará a controlar los malos hábitos alimenticios y así bajará tripa. Ya le he dicho que es una nevera dietética. Pues a mí me gusta, Kari, y tiene razón. Unos kilitos sí que te sobran. ¿Qué? Anda, no te cabres. Sí, tú mismo siempre dices que tienes que comer más sano. Oiga, pero esto no será así cada vez que la abres, ¿no? No, por Dios. Si la abre usted, reacciona de otra manera. Pruebe, pruebe. El gordo ha estado picoteando, échale la bronca. Pues está muy bien. ¿Y cuánto dice que vale? Tienen suerte. Ahora mismo está de oferta. Ni hablar, no pienso pagar ni un duro por este trasto. Vámonos. Ay, Anson, vale. Pues no compramos la nevera. Pero tenemos que mirar una lavadora, acuérdate. Pues síganme. Este es el último modelo que hemos recibido. Al menos este trasto no me llamará gordo. Cuatro días con los mismos calzoncillos. Ya era hora. ¡Borro! Prueba de agudeza visual. Tiene cinco segundos para descubrir quién de estos es el actual profesor de euskera de Pachi López. El que está desesperado, el que está completamente loco o el que es feliz. ¿Ha pensado el A o el B? ¡No! Esos han sido profesores de euskera de Pachi López. Por eso están así. El profesor actual es el C. He asumido que no va a aprender nunca. Así que tengo un puestazo fijo para toda la vida. Esto va a ser mejor que ser funcionario. Años después de Jonás, nació Job, un bilbaíno pobre pero devoto del Señor. De hecho, era tan creyente que siempre estaba hablando de Dios. ¡Dios, qué frío! ¡Dios, qué vida más perra! ¡Dios, pero qué pobre soy! Job era tan pobre que ni siquiera se podía pagar una casa, siendo así la primera víctima del precio de la vivienda en Euskadi. Oye Job, bonito chanel que te has construido. Madre que estaría peneque. ¡Algún día seré alguien importante! Dios, conmovido por la fe de Job, decidió cambiar su destino. Job, siempre has sido un buen vasco y te voy a recompensar. Mira debajo de esa piedra y encontrarás algo que terminará con todos tus manos. ¿Un carné? Oye, ¿no seré el de la real y me estás tomando el pelo? ¡La urna! ¿Un carné del PNV? ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Y a partir de ese momento, a Job le empezaron a salir amigos por todas partes. ¡Job, amigo! Siempre le he dicho a Pachi, ya verás. Este Job algún día será alguien importante. Estaba seguro de que lo conseguirías. A mí no me hagas la pelota que no te voy a enchufar en la ETV. Después, Job consiguió un trabajo en la diputación y un chalé en Neguri. Y con el dinero y el poder, vinieron las mujeres. Anda, Jamelgas, vamos para casa, que llevo mucho tiempo sin arrimar cebolleta. Bueno, quien dice mucho tiempo, dice toda la vida. Pero alguien no veía con buenos ojos la situación. El diablo. Dios, viejo, eso de la fe es una boludez. Mirálo, Job. Seguro que si le sacas todo lo que tiene, deja de creer en vos. Aunque le quite sus riquezas, siempre creerá en mí. Me quiere más que ese bien. ¿Quieres apostar? Yo no juego con estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Que no hay huevos? Que no, que no. Antes que Dios lo ibas, venga esa apuesta. Y así Dios aceptó el desafío de Satanás y se dispuso a poner la fe de Job a prueba. ¿Conseguirá el diablo ganar la apuesta? ¿Perderá Job la fe? Es más, ¿realmente alguien será capaz de arruinar a un miembro del PNV? Y ahora mismo el Señor, nuestro Dios, recibirá a Anson Urruti en el reino de los cielos. ¡Ay, mi Anson! Aguanta, Maite. Aguanta. Eso, aguanta y quieta. Así, mirando a cámara. ¿Pero qué haces, Pachi? Pues grabar todo, mujer. Te recuerdo. ¡Pero que está mi marido de cuerpo presente! Pues por eso, luego es bonito verlo y recordar estas cosas después de unos años. Pues no es mala idea. Además, me ha salido un sermón que ni el papá. Si quiero lo repito. Tranquilo, que lo tengo todo grabado. ¿Usted también, padre? ¿Pero a qué viene esto? Joder, Maite, que en esta familia no hemos tenido ni una sola boda. Para una vez que nos juntamos todos, hay que aprovechar. Venga, una foto del grupo con el muerto, todos juntos. ¡Pero ves que he tratado un fotógrafo! Hombre, estas cosas mejor hacerlas bien. El vídeo lo puede hacer el primo porque tiene una cámara buena, pero las fotos mejor a un profesional. Yo luego quiero una foto con la viuda, de recuerdo. Tienes mala cara, Maite. Estás pálida. No te preocupes, que luego vendrá el catering y podrás comer algo. Ya verás qué pinchos. ¡Qué falta de respeto es que os habéis vuelto locos! Tienes razón. Hemos tirado la casa por la ventana. ¡Que entre la orquesta! ¡Eh! 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 ¡Que Maite vaya loco! ¡Se acabó! ¡No quiero saber nada de todo esto! Pues no te pongas así. Encima de que hemos pagado todo esto para que tengas un buen recuerdo de este día... Pero bueno, si no quieres, anduramos el viaje de viuda a Cancún y listo. ¿Viaje de viuda? ¡A Cancún! ¡Venga a esa música! Tras apostar con el diablo, Dios empezó a poner a prueba la fe de Job quitándole todo lo que tenía. ¡Papá! Tengo que echarme un musete, que tengo un mono de amarracos. Vale, ya sabes cómo funciona. Enséñame el carnet. Esto... ¡Mierda! Lo he perdido. Pero te juro que soy del PNV. ¡Más que hay más! Aquí solo se entra con carnet. ¿Cómo sé yo qué no te has pasado allá? Venga, aire. Job, después de quitarte el carnet del PNV, ¿aún crees en mí? Sí, sí, Dios. Por supuesto. Y a partir de aquel momento, la vida de Job empezó a derrumbarse igual que una ladera de la A8. Job, los de la Rebeca nos han embargado la casa en Neguri. ¿Qué? Entonces, ¿estamos en la puñetera calle? Bueno, menos mal que siempre nos quedará el amor. El amor iba unido al piso. Así que ya me estás dando el divorcio. Oh, ¿sigues creyendo en mí? Sí, sí. Más que nunca. Dios, la ciencia tengo. ¡Ja, ja, ja! Voy a ganar la apuesta con Satanás de calle. Pero el golpe más duro estaba todavía por llegar. Ahí está. He decidido que quiero ser donos tierra. De hecho, tienes que saber que he fundado la Peña López, un fuerte de Bilbao. ¡No! Prefiero que la red y bajes segunda a tener un hijo a la real. Job, ¿sigues creyendo en mí? Sí, sí. Los cojones. No me fío ni media. Se va a enterar. Y Job puso en marcha un plan secreto para recuperarlo todo. Y como consecuencia... Job, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vuelves a tener todo lo que te quité? Pregúntale aquí a tu amigo Satanás. Chelocón, creo que perdiste la apuesta. Acá Job me vendió su alma por un cargo en el gobierno vasco. ¡Adiós! ¡A pasarlo bien, eh! ¡Agui! Y así fue como Job vivió rico y feliz hasta el fin de sus días. ¿Algún problema, agentes? Apoyada por toda Euskadi. No es que la llevan todos los vehículos vascos. Incluso los de Áraba. Ya, pero yo no pensaba que fuese obligatorio. Pero si encima se le puso, ¿cuál? Sepa que es por gente como usted. Por lo que al final hay que importar ovejas de fuera para repoblar la provincia. Oiga, que yo respeto a los de aquí como el que más, ¿eh? Pues eso hay que demostrarlo. Ya está comprando una pegatina y colocándola en el coche. Que aquí hay mucho vasco de boquilla. No se preocupe. En cuanto deje el coche voy a una tienda. De en cuanto deje el coche nada. Que luego tenemos muy mala memoria. Ya está eligiendo una pegatina ahora mismo. Tenemos ovejas blancas, negras, con los colores de la iturriña, con la burro dentro. Y solo por ocho euros la unidad. ¿Ocho euros? Bueno, deme una blanca. Rutia, ¿has visto esa furgoneta? Tenemos un 314. Dios mío. Coche matrícula a Bilbo con la pegatina del Torre Osborne. No en mi turno. Sola Luce, tengo que hablar con usted. Está ya a punto de cumplir 60 años. Es uno de nuestros trabajadores más veteranos. Y voy a ofrecerle dos opciones. ¿Y qué voy a tener que elegir? Pues... Bienvenido a nuestro concurso Prejubilación OR. Vamos a darle la oportunidad de escoger entre prejubilarse aceptando nuestras condiciones o arriesgarse a continuar en nuestra empresa. Nuestra secretaria Yaníe va a presentarle su opción de prejubilación. Señor Sola Luce, si se prejubila, la empresa le ofrece 100.000 euros en metálico, cobrar el paro hasta los 65 y quedarse luego con el 85% de su sueldo. No está nada mal, ¿eh? Pero la otra posibilidad que le ofrecemos es seguir en la empresa hasta la jubilación y quedarse con el 100% de su sueldo. Eso sí, con el riesgo de que en este sobre haya nada menos que un expediente de regulación de empleo. No te prejubiles, hombre, que luego seguro que estás todo el día aquí viniendo como Zubiri a dar la chapa. No sé, qué complicado. Las dos opciones tienen sus cosas. Quiero hacer una llamada para consultar. Muy bien, llamaremos a su mujer. Por supuesto que el coste de la llamada se lo descontaremos de su sueldo del mes. Oye, Maite, ¿qué hago? ¿Me prejubilo con 100.000 euros o aguanto para cobrar el sueldo completo? Ni se te ocurra prejubilarte. Tú sigue trabajando. Lo que me faltaba, tenerte aquí en casa desde los 60 haciendo champuzas y coleccionables. Bueno, mi mujer por lo menos lo tiene claro. ¿Qué coño? Me arriesgo, sigo currando. Ya ha escogido. Solaluce sigue trabajando en la empresa. Total, solo son cinco años más. Atención, Solaluce, que tenemos una sorpresa para ti del gobierno. Con la crisis, la edad de jubilación se retrasa hasta los 70 años. ¡A joderse! A ver si hay suerte, que estoy harto ya de venir a estos sorteos y que nunca me toqué. Ya son muchos años. Ya te digo, es que lo mío ya es cosa de necesidad. Y vamos ya con el sorteo de novias de protección oficial. Ya era hora de que el gobierno Vasco nos facilitará el acceso a una novia digna. Le recuerdo que sorteamos un lote de chicas bien situadas que han vuelto al mercado después de una larga relación. Mira, a mí no me importa. Yo con una de segunda mano me conforto. Hay que tener cuidado, ¿eh? A un amigo mío le tocó una llena de grietas, estrías, patas de gallo y arrugas a casco porro. Pero que a mi hijo le toque de una vez. Que le toque el paquete a una mujer. Que son 30 años y aún es virgen. Llama, llama. A ver si me da una de 90. De 90, 60, 90. El 515-515. Joder, este sorteo está mañado. Si se ve a la lengua que se tiene, no necesito una de protección oficial. Siempre pasa igual. Al final los inmigrantes se llevan todas. A continuación, vamos con el sorteo de novios de protección oficial. Oiga, que vengo a devolver el novio que me tocó. Que va a gas natural y tiene una cantidad de escapes. ¿Verdad? No. 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 Gracias por ver el video.